... Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos una semana más al Braserillo en un día en el que como saben las medidas que se están tomando para atajar y frenar los contagios por el coronavirus son sin duda la noticia o las noticias de cada día, ya que la situación va cambiando, ayer la Comunidad de Madrid decidió el cierre de guarderías, colegios y universidades, tanto públicas como privadas, como de medida de seguridad sobre todo, en una situación que cambia a cada momento, ya son más de 1200 las personas contagiadas en España, ayer mismo los fallecidos pasaron a 23 en muy pocas horas, a estas horas son 31 las víctimas mortales, el Ministerio de Sanidad ya ha elevado el escenario y ha recomendado el teletrabajo, por ejemplo en Madrid, en Vitoria, en otras poblaciones, es decir, que el que pueda trabajar desde casa que lo haga. Las empresas están dando también flexibilidad horaria a los trabajadores para conciliar sobre todo en la Comunidad de Madrid y como decimos, esa suspensión de las clases en los centros educativos de estas zonas de posible transmisión ya están en un nivel alto. Será un tema que vamos a comentar junto con otros de interés, con la ayuda de los invitados que se sientan hoy en esta mesa que ya ven de análisis al calor del braserillo y que son Javier Semprún, periodista, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y ahora voy a dar paso, tenía que dar paso primero a Olga Ábalos, que es concejala del Ayuntamiento de Toledo, por eso de la Educación Olga. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Y también a Susana Hernández del Mazo, concejala de Ciudadanos en Talavera de la Reina, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Dos concejalas de las dos ciudades más importantes de la provincia de Toledo, donde nos encontramos haciendo este programa. Y, por supuesto, pues también tenemos a dos alcaldes de dos localidades, de dos municipios muy importantes en la provincia de Toledo. Santi Vera, alcalde de Fuensalida, buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente. Y don Pedro Congosto, alcalde de Santa Olalla, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí. Pedro representa al Partido Popular, Santi representa al Partido Socialista, Olga representa a Unidas Podemos y a Ciudadanos, Susana Hernández, que hay noticias también de Ciudadanos. Bueno, vamos a hablar del coronavirus, si os parece, pero vamos a empezar por lo más reciente que ha sido la rueda de prensa que alrededor de las 4 de la tarde, de esta tarde de martes 10 de marzo, ha hecho público el gobierno en boca del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Vamos a escuchar al ministro y enseguida analizamos todo lo que tenemos a esta hora de la noche, 15 minutos, sobre el coronavirus encima de la mesa. Para una de este mediodía, en España había 1.622 casos positivos, con 35 personas fallecidas y 101 personas en unidades de cuidados intensivos. La mayoría de los casos concentrados en la Comunidad Autónoma de Madrid, 782, en el País Vasco, 195 y en La Rioja, 144 casos. Quiero destacar también dos datos adicionales que me parecen relevantes. Hasta ahora había 135 personas dadas de alta, es decir, recuperadas de la enfermedad coronavirus, de la enfermedad COVID-19. Y también se han realizado, hasta la fecha de hoy, más de 17.500 PCRs, más de 17.500 pruebas a distintas personas para comprobar si eran portadoras o no del virus. Es una cifra que creo que pone de manifiesto el esfuerzo que están haciendo los sistemas de salud pública y el conjunto del Sistema Nacional de Salud, cosa que quiero reconocer y agradecer una vez más. En este momento hay tres zonas consideradas de común acuerdo entre el ministerio y la comunidad autónoma concernida como de transmisión significativa. Son la Comunidad Autónoma de Madrid, son la zona de Vitoria-La Bastida y son la Comunidad Autónoma de La Rioja, que también presenta un número de casos significativo. Para las zonas de transmisión significativa se han adoptado de común acuerdo, quiero insistir en ello, con las comunidades autónomas, con el conjunto de las comunidades autónomas, en especial con las concernidas, medidas de distanciamiento del medio educativo. Por lo tanto, saben ustedes que se han suprimido la actividad docente presencial en todos los niveles educativos y se han suspendido también las actividades complementarias educativas. Unas recomendaciones también para estas zonas de transmisión significativa de siempre que sea posible, insisto, siempre que sea posible utilizar medidas de teletrabajo y evitar, por tanto, desplazamientos. De flexibilidad, flexibilizar también en la medida de lo posible los horarios de los trabajadores y plantear turnos escalonados para favorecer la menor concentración posible de gente en los espacios de trabajo y en los medios de transporte para acceder a los mismos. Y también, siempre que sea posible, favorecer en estas zonas de transmisión significativa las reuniones por videoconferencia, evitando, por tanto, las reuniones presenciales. El ministro, Salvador Illa, esta tarde de martes, desde el Palacio de la Moncloa. Pues la preocupación crece como el número de contagios en nuestro país. Ahora el interés se centra en España, después de conocer a cada hora la evolución de este coronavirus en otros países, Italia, el más afectado de Europa, y en algunas zonas de nuestro país, como la Comunidad de Madrid, como han escuchado, donde ya se ha decretado ese cierre de las guarderías, los colegios y las universidades de toda la región, para evitar la propagación. Yo, particularmente, creo que es adecuado y es lo que hay que hacer como prevención, como medida, que podría, además, durar 15 días, y que se pondrá en marcha desde este miércoles, lo de los colegios 11 de marzo, es decir, mañana miércoles. A día de hoy, la cifra oficial, ya la han escuchado, se ha triplicado, lo ha hecho de una manera muy rápida, es la verdad, al igual que el número de fallecidos que, por ejemplo, ayer lunes, día 9, en apenas 24 horas, pasaba de 8 a 17 víctimas, que, según la Consejería de Sanidad de Madrid, padecían todas ellas patologías previas. Ayer, la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que era una medida imprescindible y que los servicios sanitarios, los hospitales, están preparados y ya se ha establecido la posibilidad de que las operaciones quirúrgicas programadas y las pruebas diagnósticas que no sean preferentes podrán ser suspendidas o atrasadas. Esta es la situación que cambia a cada minuto en toda España, con nuevos casos que se van conociendo, con cifras y con medidas que hay que tomar, Javier Semprún, ya que las autoridades sanitarias, el gobierno, después del fin de semana, ahora sí que están actuando de una manera muy preventiva. Sí, podríamos recurrir a Fray Luis de León, castellano y conquense ilustre, y decir, decíamos ayer, porque si os acordáis, hace dos semanas acabábamos el programa hablando del coronavirus, y sin prever que podíamos llegar a esta situación, decíamos que si la gente tomaba medidas higiénicas, consumía ajo de las pedroñeras, aunque no sirva para nada, pero es bueno para las pedroñeras, y afrontaba el tema del teletrabajo y la conciliación, pues a lo mejor sacábamos algo bueno de esta situación. Mira por dónde ahora es el gran problema en prácticamente media España y en muchísimas empresas donde se están dando cuenta que no haber adoptado antes esas políticas de conciliación genera un problema añadido y un problema económico mucho mayor. Bueno, yo conozco allá a familiares que trabajan en la Comunidad de Madrid, que empresas, tengo el caso en casa de una persona de mi familia, que trabajan en una multinacional y que ya les han dicho que pueden trabajar o de 8 a 4, 8 de la mañana a 4 de la tarde, o de 9 a 5 para conciliar, porque claro, son empresas muy grandes con numerosos trabajadores. Santi Vera, Pablo, ativamente ya el gobierno, tu gobierno, cuál es tu partido, ya está tomando decisiones que podrían tomarse incluso con más calado próximamente, en un futuro no muy lejano, según vaya evolucionando el coronavirus en nuestro país. Luego vamos a hablar ahora de los eventos deportivos y demás. ¿Crees que es el momento en el que el gobierno va a tener que hacerlo poco a poco? Tenemos que tratarlo con máxima prudencia, sobre todo porque yo creo que este caso es un caso para que nos dejemos asesorar por los técnicos. No es algo que los políticos podamos decir si está bien o está mal, por lo menos yo no tengo formación para ello, yo de formación soy abogado y a partir de ahí, bueno, pues médicamente no puedo decir mucho más. Pero sí que creo que los que tenemos responsabilidades públicas tenemos que tener muy claro que hay que decirle a la ciudadanía que alerta sí, pero alarma no. Yo creo que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios de Europa que está haciendo un esfuerzo ímprobo, veíamos ahora la rueda de prensa del ministro y decía que se habían realizado 17.500 pruebas, con lo que eso conlleva. Yo creo que el sistema sanitario español está preparado para responder, pero con la colaboración del ciudadano. Tenemos que tener tranquilidad, paciencia, decía la presidenta de la Comunidad de Madrid, y no es de mi partido, pero yo creo que echaba sentido común, ¿no?, de que ahora habrá consultas, pruebas diagnósticas, que evidentemente tengan que pasar a un segundo plano, y ahora lo que nos debe ocupar son las medidas a aplicar para el caso del coronavirus. Creo que las que se están aplicando, entiendo, quiero creer que son las más correctas, y es evidente que tanto Madrid como parte del País Vasco y La Rioja, creo que hacen lo correcto al intentar, bueno, pues aplicar una serie de medidas que aíslen, o en este caso decir que corrijan esa propagación del virus. Ahora, os voy a preguntar como alcaldes, a los dos, luego también, a ver cómo se está viviendo también en vuestras poblaciones. Vamos a poner ese ejemplo. Pedro Congosto, estamos hablando de... Lo están diciendo las autoridades sanitarias, ¿no? Bueno, las autoridades sanitarias dicen ahora que es un riesgo inminente, extraordinario, para la salud pública. Tu partido, representado en la Comunidad de Madrid por la presidenta Díaz Ayuso, ha tomado esa drástica decisión, que también tiene que ver con la prevención. Bueno, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Qué palpito te llega a ti? A ver. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, yo lo que quería hacer es organizarme con las personas que han sido contagiadas por este virus y desear una pronta recuperación. Evidentemente, todas las personas que se recuperen será una buena noticia. ¿Cómo lo vivimos del Partido Popular? Pues evidentemente, lo vivimos como lo que es. Vivimos intentando apoyar al gobierno en este sentido. Cosa que luego apostillaré, no hizo en su día Sánchez, con la crisis del ébola, cuando gobernaba el Partido Popular y Mariano Rajoy. Creo que eso es una posición bastante irresponsable, que no está teniendo el Partido Popular. El Partido Popular está teniendo una posición responsable, no está lanzando las campanas al vuelo, sino que está intentando ayudar, sacando una serie de medidas, que también ahora hablaré de ellas. Y lo que me parece es una decisión bastante acertada, lo que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, dado que la prevención es la mejor de las cosas que se puede hacer para que no se siga contagiando personas. Hola, Balos. ¿Qué piensas? Bueno, nosotras, ante todo, lo que decimos es que hay que mantener la calma. Confiamos plenamente en los profesionales que tenemos en nuestra sanidad pública. Suelta cualificación los hacen merecedores de ellos. Es curioso que cuando se ha intentado desmantelar la sanidad pública, ahora se le achaque que no puede o que no sabe coger este tema. Se nos escapa un poco también el tema de los cuidados. No sabemos muy bien cómo en las comunidades donde se van a cerrar los colegios, los institutos, vamos a poder cuidar de esos niños. Porque es verdad que las grandes empresas sí tienen el tema del teletrabajo, pero las pequeñas empresas no están dando esas posibilidades. También nos preocupa el tema de que estamos diciendo que los niños son portadores, pero soportan bien el virus, pero las personas mayores son las que tienen más problemas a la hora de poder soportarlo. Y vamos a llevar estos niños pequeños para criarlos con los abuelos. Bueno, si estamos ahí en un impas un poco complicado, pero sobre todo nosotros vemos bien las medidas y sobre todo mantener la calma. No se puede lanzar las campanas a vuelo y asustar a la gente, que para eso luego pasa lo que pasa en los supermercados. Claro que hay un desabastecimiento total hoy en todos los supermercados de la Comunidad Madrid cuando precisamente hasta el presidente Mercadona ha dicho que no va a haber ningún problema. Pongo el ejemplo de Mercadona. Susana Hernández del Mazo, escuchamos también a Ciudadanos. Pues a ver, Ciudadanos ofrece, además entendemos que no cabe ninguna otra alternativa, ofrece lealtad por supuesto al gobierno de coalición de Sánchez y Podemos en este asunto que es tan importante y al final en el que yo creo que todas las fuerzas políticas además debemos llegar a ese necesario consenso. Pero también reclamamos que haya un pacto nacional de actuación y que además ese pacto nacional de actuación contemple tanto medidas sanitarias como económicas y que esté consensuado con los distintos ejecutivos autonómicos. Lo dice con las empresas, ¿no? Claro, es que al final esto no solamente va a tener un impacto, ya lo estamos viendo a nivel sanitario, sino que a nivel económico no es que lo preveamos, es que ya han empezado a verse cómo está afectando el coronavirus. Yo creo que sí es importante, sobre todo dos cosas, que creo que el consenso es general. Yo no he oído a nadie achacar nada a la sanidad pública, he oído achacar a la gestión política, que es distinto. Y ahí cada uno que opine, pero yo no creo que en estos momentos nadie esté poniendo en duda ni la bondad, ni la eficacia, ni el esfuerzo de la sanidad pública, ni siquiera que gracias a que tenemos la sanidad pública estamos todavía en los datos que estamos. Luego, yo creo que sí que hay todavía medidas, como por ejemplo en Inglaterra van a establecer una moratoria de tres meses en el pago de hipotecas, para que la gente de la calle que se pueda ver afectada flexibilice. Eso no hay que poner dinero, es sencillamente dar una orden y poner una moratoria, y luego a los bancos se les pone una moratoria. Es decir, no todo es poner dinero sobre la mesa, muchas veces es pensar un poco en la gente y en qué medidas pueden paliar la situación, y como es, hay muchas. Santi. Yo creo que en este tema no toca politizar. Creo que con la salud nunca, mejor dicho, no se juega. Antes hablábamos de una respuesta de comunidades autónomas, yo creo que nos quedamos muy cortos. La respuesta tiene que ser global, y me explico, cuando todo esto pase, que pasará, lo que tenemos que analizar, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo, a nivel mundial, es el tipo de respuesta que se ha dado. Es el tipo de respuesta que han dado los organismos internacionales, y se han sido capaces de dar una respuesta coordinada por parte de todos los sistemas sanitarios. No olvidemos que esto ha surgido en China, podía haber surgido en cualquier otro país del mundo, y rápidamente se ha propagado. La pregunta es, ¿se ha actuado de manera coordinada? Porque evidentemente podemos decir, oh, es que 17 comunidades autónomas no se coordinan. No, si es que no estamos hablando de 17 comunidades autónomas, estamos hablando del mundo. ¿Esto está extendido por todo el mundo? A ver, con tranquilidad, que sabemos lo que es, saben lo que es, y al fin y al cabo, esto pasará, como antes he dicho. Pero hay que analizar, una vez que todo pase, el tipo de respuesta que hemos dado, cómo se ha dado, si la OMS, la Organización Mundial de la Salud, también ha sido capaz o tiene capacidad para organizar una respuesta de este calibre, y a partir de ahí evaluar, no pasar y a otra cosa. Estaría bien que ese consejo que nos das lo hubiera seguido el Partido Socialista en la crisis del ébola, ya lo repito de nuevo. El Partido Popular está en esa, está en que tenemos que ser responsables, y de hecho la mejor forma de ser responsables es demostrándolo. Evidentemente, los sanitarios, todo el tema de salud española, es un sistema que funciona perfectamente. Los sanitarios bastante están haciendo con hacer su trabajo e intentar hacerlo lo mejor posible. Si bien es cierto, como decía Semprún, que lo que hace falta es que la gestión política sea buena. La gestión política de los medios sanitarios. Por ejemplo, otra cosa que también debemos hacer es que todos los habitantes de los pueblos, ciudades y demás, sigamos esos consejos que dan los técnicos sanitarios, que son los que realmente entienden el tema. Los políticos, por lo que estábamos hablando, no tenemos que hacer otra cosa nada más que colaborar en todo lo posible para que estos contagios frenen y esto dentro de poco pase a ser solamente una pesadilla. Bueno, yo también confío sobre todo en la, más que la gestión política, Pedro, y no lo digo por nadie en especial, pero la gestión científica. Creo que todos estamos ya tomando medidas personales al extremar al máximo, por ejemplo, pues el lavado de manos. Es lo que tenemos que hacer en los medios de comunicación. Tenemos o debemos cuidarnos de estornudar así, cubriéndonos la nariz y la boca. Creo que está bien evitar las aglomeraciones de personas. Y ahí voy. Y es ahí quizá donde las medidas deben ser más expeditivas. Pensamos más estrictas, porque ya se habla, Olga Ábalos, de eventos con importantes aglomeraciones de personas que hay que evitar. El ámbito escolar, los eventos multitudinarios, el uso de transporte en horas punta, el metro, por ejemplo, de Madrid, de Barcelona, los autobuses que ya se anuncian que se van a desinfectar. Ya está pasando en Italia, donde se ha blindado la región de Lombardía, con 16 millones de habitantes, donde en toda Italia se ha cerrado todo lo que tiene que ver con... Se han suspendido eventos deportivos, teatros, cines, el Vaticano, no hay visitas, los actos multitudinarios en España, yo creo que de eso tenemos mucho. Tenemos la Semana Santa, tenemos a la vuelta de la esquina las fallas, los toros, el fútbol, conciertos, en fin. Podría darse el mismo escenario, Olga. Os pregunto a los cinco, y luego digo quién falta porque a última hora no ha podido venir la concejala de Vox que estaba invitada a este programa y que se ha excusado también. Olga, ¿hay que suspender eventos deportivos? Se van a jugar, ya sabéis, la Liga de Fútbol Profesional en España ha anunciado hoy mismo que se van a jugar en las dos próximas jornadas los partidos a puerta cerrada. Yo digo porque no se suspenden los partidos, se juegan en agosto, que a lo mejor ahí tampoco nos va la vida. Pero bueno, desde Unidas Podemos y desde tu propia convicción, ¿qué crees que deberíamos hacer? Pues yo soy político, no soy técnico, pero si se dice que no hay que estar en sitios cerrados con gente o que tienes que estar separación de un metro, evidentemente habría que ver que esos temas habría que suspenderlos. Porque ¿de qué te sirve que jueguen a puerta cerrada si alguno de los jugadores está enfermo y se lo pasa al compañero y se puede propagar? Es decir, esto es complicado. También hay que ver que, por ejemplo, nosotros en la zona que vivimos, es verdad, que vivimos del turismo y esto también da un poco de miedo. Comentábamos hoy, por ejemplo, con algunas personas del casco que han visto cómo han mermado sus ingresos desde el domingo para acá y es verdad que tienen un poco miedo. También a lo mejor es que tendríamos que ver un poco por qué gira nuestra economía solo a través del tema de servicios y turismo. Pero sí, sí que es complicado y si se cierran colegios, ¿por qué no se van a suspender la Semana Santa? O la manifestación del día 8. O la manifestación del 8. Antes comentaba esa necesidad de llegar a un plan que al final afecte a todas las comunidades autónomas. Efectivamente, lo decía Santi, estamos en un mundo globalizado. Vamos, venimos dentro de España, gente fuera de España viene aquí, nos movemos por todas partes. Entonces, precisamente, quizá el tratar de poner o de implementar una serie de medidas, en este caso, por ejemplo, preventivas. Os he puesto muchos ejemplos. Ahora lo iba a comentar, Jesús. Una serie de medidas preventivas, en este caso serían sanitarias, que viniera desde el gobierno central para todas las comunidades autónomas de nuestro país, en materia, por ejemplo, de transporte, transporte público. Hablamos de transporte público. Por ejemplo, en cuanto a celebración de eventos, no solamente deportivos, sino de cualquier otro evento donde haya la posibilidad, si está la posibilidad, de que haya mucha gente que se reúna. Y sobre eso, sí, se pueden dictaminar cosas desde el gobierno central y descendiendo a las comunidades autónomas. Olga, he dicho un montón de términos y ha dicho que solo Semana Santa, que tú suspenderías la Semana Santa. Porque se me ha ocurrido, porque es algo que vemos en Toledo. Las fallas también, si se suspende, también. ¿Qué más hay? Yo lo suspendería por otra cosa. En Cuenca, en las protecciones también. A ver, sí, estamos viendo que en algunas iglesias, y en algunos sitios se están tomando ya medidas. Funerales y bodas en Italia, fíjate. Y aquí tenemos besamanos y santos que se han tapado. En Victoria, además de 50 personas, funerales y bodas. Ya se están tomando medidas. Una cosa, yo sí que el besa pierde Medina Celí, yo ni antes besa, yo antes no lo besaría tampoco. Y respeto todas las creencias de todo el mundo. Sí, pero por eso digo que... Pero creo que habría gente el otro día que ponía el grito en el cielo porque no se dejaba. Yo creo que nada higiénico, y más en esta situación. A ver, Semprún, lo de... Y una pregunta para todos. Me queda escuchar a Pedro y a Santi. Bueno, la Liga de Fútbol Profesional, partidos a puerta cerrada. El Barça-Nápoles se va a jugar también a puerta cerrada. La Liga ha dicho que en dos semanas se suspenden los partidos cara al público. Por ejemplo, se ha suspendido un concierto en Toledo. Esto es muy cercado. En una nota de prensa, una empresa que ha sido la promotora del acto con motivo del 25 aniversario de la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha, Fanión, ha informado de la imposibilidad de que los niños integrantes del grupo local Los Chicos del Coro, que es el grupo francés de Saint-Marc, realicen desplazamientos fuera de Francia y se ha suspendido ese concierto que estaba previsto para el día 13 de marzo. En Castilla-La Mancha, también hemos sabido que las visitas a las residencias de ancianos se están limitando por parte de los familiares. Otra noticia, el bulo. El bulo ha sido la noticia de hoy. Tengo que decirles también que el gobierno de Castilla-La Mancha, por si no lo saben, ha denunciado un bulo en redes sociales que daba instrucciones, ahí tienen esa imagen, esa pantalla, que daba instrucciones falsas sobre el cierre de colegios públicos. Pues bien, el gobierno de Castilla-La Mancha, esta misma tarde de este martes 10 de marzo, cuando estamos emitiendo este programa, ante la información falsa elaborada por algunos usuarios y simulando ser compartida en las redes sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha denunciado que se trata totalmente de un bulo. En este sentido, la Junta ha anunciado que se va a proceder a dar traslados a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para realizar una investigación y averiguar quién se encuentra detrás de la suplantación de una imagen oficial del gobierno de Castilla-La Mancha. La noticia es que la Administración regional no ha dado ninguna instrucción de cierre de centros públicos ni privados y precisamente se está poniendo en contacto con todos estos centros para advertirles de esta falsedad que no es otra que alguien había anunciado que se iban a cerrar centros educativos en Castilla-La Mancha. Susana, ¿quieres decir algo? No, solamente a hilo del bulo, mis hijos han venido del instituto celebrándolo. O sea, lo habrán oído en alguna parte, mamá, papá, no tenemos clase de aquí en adelante. Sebrun, Santi y Pedro en este asunto de cierre de zonas multitudinarias, por así decirlo. Yo creo que ninguna decisión que se tome al respecto va a estar carente de críticas. Por ejemplo, si se hubiera suspendido lo de Vista Alegre de Vox, que ahora hablaremos de Vox, lo hubiera tomado como un ataque contra ellos, si se hubiera suspendido el 8 de marzo... Pero es cierto, la manifestación y el acto de Vox en Vista Alegre con 10.000 personas... Pero ahora estamos todos con las orejillas, con la Semana Santa, porque algunos lo están disfrutando y otros están muy preocupados. Y yo lo que creo es que hay que delimitar primero qué es lo importante y ser serios. El fútbol no es importante, de verdad no es importante. ¿Y la Feria de Sevilla? La Feria de Sevilla no es importante. ¿Las fallas? Económicamente es grande o pequeña, pero no es importante. Para mí es más importante la salud. Efectivamente. El desabastecimiento de una farmacia. Pero quien se piensa que la Semana Santa puede decir... En Semana Santa estamos muy acostumbrados a que cuando llueve no sale la procesión. Claro. Entonces podemos plantear que es una semana de lluvia y se acabó el problema. Santi. Yo creo que tenemos que hacer caso a las indicaciones del Ministerio de Sanidad. Indicaciones técnicas, entiendo, porque no en este caso políticas. Insisto que debemos asesorarnos, y como también decía el moderador, como decía Jesús, por los científicos, por los investigadores. No hay una solución mágica. Cualquier decisión, sobre todo a toro pasado, es criticable. Entiendo que nuestro sistema sanitario y que nuestros científicos y nuestros investigadores están poniendo toda la carne en el asador para tomar las mejores soluciones de prevención, de contención. Y evidentemente, como se ha hecho en otros países, ¿podiera llegar a reducir en parte la movilidad de las personas? Es evidente, para evitar en este caso que el virus siga, en este caso, contagiándose. Pero sí apelaría al sentido común. Sentido común que, si me permite el representante del Partido Popular, creo que has olvidado un poquito cuando hablabas de Pedro Sánchez y el Ébola. Porque creo que todos los temas no se deben politizar. Y creo que hoy no toca, Pedro. Sinceramente creo que el sentido común tiene que imperar. Está por encima la salud de la política, del deporte, de la cultura. Es decir, si no hay salud no hay nada. Y yo creo que todos aquí tenemos que ir de la mano. Como muy bien decía Susana, la representante de Ciudadanos, las 17 comunidades autónomas, como ya apostillaba sobre lo que ella decía, el resto de los países y en general todo el mundo. Bueno, yo decía, ha hecho alusión Pedro Concosto, tengo que decir, desde el punto de vista también, es que no tengo que estar repitiendo toda la ecuanividad en este programa. Tú lo has dicho, soy moderador, pero al final sí que estamos, muchos medios de comunicación, a nivel nacional están recuperando unas declaraciones de Pedro Sánchez, en las cuales pedía la dimisión de Mariano Rajoy por el asunto del Ébola, y que puso además el grito en el cielo, a mí me ha llamado mucho la atención, por la muerte del perro de aquella enfermera que estuvo cuidando a un misionero. Y entonces ahora, claro, la hemeroteca es así, la verdad que a Pedro Sánchez se le está planteando, también denunciaba que había ido Mariano Rajoy a hacerse fotos, cuando precisamente él también se ha hecho alguna foto. Bueno, estoy hablando quizá de algo que iba a decir Pedro Concosto, yo lo digo desde el punto de vista periodístico, que sí que está saliendo. El turno del Partido Popular ya le derrotamos, ya ha pasado. Pero Santi, eso lo dices tú, pero yo simplemente estoy reflejando la realidad sobre ese asunto, que es cierto que muchos medios de comunicación se están haciendo eco y no se ha hecho eco, Pedro. Sí, no es que es muy sencillo, yo lo que te pido es que no des la vuelta a la tortilla, como soléis hacer los socialistas. Yo tampoco pido que se politice mucho este asunto, se lo digo a Santi, y a ti mismo, Pedro también te lo digo, ¿verdad? No, no, evidentemente no quiero hacer política. Policizarlo, claro. No quiero hacer política, evidentemente a postillo lo que habéis comentado en general, todo es decir, la salud es lo primero. Ahí vamos, ante eso nadie podemos decir lo contrario. Cierre de la misma pregunta para todos, ¿cómo lo ves? Esas medidas coercitivas, además. Si bien es cierto de lo que te estaba diciendo, que yo no he venido a hacer política con este tema, sí que es verdad que hay que recordarlo, hay que recordar la actitud que estamos teniendo del Partido Popular, una actitud en la que estamos teniendo prudencia y estamos mirando por eso, por la salud. Se esperaba a otra, Pedro. Ya, ya, no, por eso, pero quiero comparar lo que hacen unos y lo que hacemos otros. Que bueno, que si quieres, lo agradezco, lo agradezco, lo espero de ciudadanos, pero que de vosotros también. Como hay gente que no tiene mucha memoria, pues yo se lo recuerdo. Oye, Pedro, tu pueblo, Santa Ola, y ahora le pregunto también a Santi, incluso el Ayuntamiento de Talavera y de Toledo, cómo estás viviendo, cómo estás viviendo tus vecinos, todo esto. Vamos a ver, mi pueblo, evidentemente, estamos expectantes, escuchando las noticias, que cada día nos dan en televisión, en radio y demás, y sí que es cierto, bueno, porque estamos un poquito viendo, a ver cómo transcurren los casos. Y esperando a esas decisiones de la Junta, en este caso, de los colegios. Es evidente que no podemos tomar medidas, si bien es cierto, el buro este que salía hoy por la mañana, a mí me pillaba un poco de susto, como diciendo, vamos a ver, cómo puede ser que lo digan por redes sociales, si no nos han avisado a los ayuntamientos. Yo entendía que eso no tenía mucho recorrido. Ha sido muy rápida la respuesta de la Junta. Sí, 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 pero sí que es cierto, claro, los ayuntamientos, como por ejemplo el de Santa Ola, estamos a disposición de la Junta, para cualquier medida sanitaria que haya que tomar, tomarla lo más rápido posible. Bueno, Santi fue noticia un poquito el otro día, porque fue en salida, que para mí y para muchos es, afortunadamente, la capital del calzado, con Almanza, por ejemplo. Bueno, pues muchos trabajadores e incluso empresarios del sector del calzado viajan a Italia, viajan a Italia y ha pasado en fuensalida. Cuéntanos la situación de todas estas personas que han ido precisamente a Italia, creo a alguna feria de Milán, ¿es así? Sí, pero la verdad es que surgió, yo creo que también, aquí me vais a permitir que todos tengamos que tener prudencia, incluido también los medios de comunicación, que no nos dejemos llevar por el pánico y rápidamente publiquemos un titular o, como hemos visto, incluso unos bulos que rápidamente se extienden contra las redes sociales. En este caso, empresas de Fuensalida y de Almanza, es conocido que viajan habitualmente a ferias como la de Milán, en mi CAM, y ha surgido, surgió en este caso en Italia, como es conocido el tema del coronavirus, y se empezó a decir que, bueno, que se habían llamado a empresas, pues los habían advertido, es decir, no hubo nada de eso. Es decir, fue, yo creo que una información muy tergiversada, yo tengo que reconocer y darle gracias al gobierno de Castilla-La Mancha, porque en la misma tarde informó al alcalde, y le dijo, mira, no hay nada, desde aquí no se está, o sea, no hay ningún tipo de alarma, pero evidentemente el gobierno de Castilla-La Mancha, como es evidente, está ahora mismo ocupado sobre el asunto de... Sí, el gobierno hizo una nota sobre ese asunto de Fuensalida, precisamente. No, una oferta, una oferta, o sea, si ustedes quieren... Y se ofreció para, bueno, en tu pueblo, la situación, ahora mismo. Ahora mismo, pues le estamos viviendo, yo creo que ahí coincido con Pedro, quizá es cierto que Fuensalida es un volumen bastante más grande de habitantes, por lo cual también hay mayor concentración de vecinos y de vecinas, con prudencia, con cautela y, en este caso, con colaboración, en este caso, con el gobierno de Castilla-La Mancha y también por parte del Ministerio. Es decir, yo creo que los alcaldes ahora mismo estamos totalmente receptivos a que si se nos da una instrucción o se nos da algún tipo de indicación para proceder, lo haremos inmediatamente. Yo creo que aquí vamos unidos de la mano todos los alcaldes, todas las corporaciones municipales y estamos, bueno, pues a disposición, como decía Pedro, en este caso, de las indicaciones que se nos den. En el Ayuntamiento de Toledo, tú eres conceja, la Olga. Bueno, a mí me consta que el equipo de gobierno está en constante comunicación con la Junta, estamos pendientes de una serie de actos y una serie de reuniones y de historias y de cosas que se van a hacer en Toledo, por si hay que suspenderlo o no hay que suspenderlo. Esta mañana con el bulo de los institutos nos hemos despertado un poco también diciendo, bueno, ¿cómo que ha pasado? Que a nosotros nadie nos ha dicho nada. Hay que decir a estos irresponsables, porque esto es una forma de ser irresponsables, que no se puede jugar con estas cosas en un momento como el que estamos ahora. Pero de momento tranquilidad en el Ayuntamiento de Toledo. Además, si me permitís, porque no es un juego, es un delito. Bueno, ya lo ha puesto en manos de la policía, los servicios jurídicos de la Junta. Y en Talavera, ¿tú cómo consejala también de la ciudad de Nacional? Con prudencia, con expectación en cuanto a posibles medidas, pero sobre todo eso, sobre todo con prudencia. Bueno, vamos a la policía y regresamos hablando del coronavirus desde el punto de vista económico, para que los cinco tengáis también vuestra valoración y vuestras reflexiones sobre este asunto. Habíamos invitado a María de los Ángeles Rincón, ella es concejala de Vox, en las ventas de Retamosa, y antes de empezar el programa se han excusado desde el Departamento de Comunicación de Vox aquí en Toledo que no podían asistir. Lamentamos mucho que la concejala de las ventas de Retamosa, María Ángeles Rincón, no esté con nosotros porque además vamos a hablar luego del día 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, de todo lo que conlleva y además habíamos configurado una buena mesa de análisis con tres mujeres y tres hombres. O sea, tres personas que tienen mucho que decir también, tres hombres en cuanto a la igualdad y por supuesto tres mujeres que lo tienen que decir absolutamente todo y defenderse muy bien de lo que, bueno, incluso la controversia que ha suscitado entre algunos partidos el Día Internacional de la Mujer. Día Internacional de la Mujer que se ha alargado durante toda esta semana porque continúa muchos actos. Será después de la publicidad aquí en El Braserillo. El coronavirus en nuestras vidas y en este Braserillo, yo no sé si el Braserillo sería un antídoto, se emprun para, dicen que el calor, ¿no?, para el virus cuando lleguen las próximas temperaturas. Se dicen tantas cosas, ¿verdad? La gripe hay que pasarla en casa, brigadito y en el Braserillo. Lo que sí sabemos a estas horas de la noche de hoy martes es que se han suspendido todos los viajes del inserso por el coronavirus. Esta misma tarde la Casa Real ha suspendido, nos ha llegado una comunicación también, ha suspendido el concierto In Memoriam para las víctimas, que iba a favor de las víctimas del terrorismo. Y también la misma Casa Real ha anunciado la suspensión del acto de proclamación del ganador del premio Princesa de Girona, o de Girona. La Casa Real ha tomado ya cartas en el asunto. Antes decía Olga que a lo mejor algunos actos también se iban a, bueno, supongo que paulativamente, todos por prevención. Yo escuchaba hace unos días en una televisión americana una entrevista, veía una entrevista de un científico con nombre impronunciable, al que le preguntaban, bueno, ¿por qué el mundo está buscando una rápida y efectiva, pero sobre todo hay tanta prisa para encontrar una vacuna cuando se podía haber prevenido? Efectivamente este científico americano, norteamericano, decía que además esto del coronavirus ya se conocía hace algún tiempo, la mutación de un virus que puede ser animal, vamos a recordar que el VIH primero provenía de los chimpancés, el SAR provenía de otro animal, como el murciélago, y este también. Y había dos cuestiones que os pongo encima de la mesa. Este científico hablaba, además una eminencia, hablaba de que quizá los países no se lo toman todo el mundo, no se lo toma la prevención muy en serio, porque hay que soltar muchos millones, miles de millones de dólares en prevención, y que quizá podían haber prevenido y ya una vacuna, tener una vacuna 5, 6 o incluso 10 años antes de que llegara esto, y no haber esperado a que muriera gente, que es lo más lamentable de todo. Y luego también está esa parte de que el hombre quiere atraer a animales salvajes hacia su propio hábitat. Todos conocemos que hay gente que tiene una serpiente en casa, una boa, o animales salvajes, que tienen y que son portadores de virus. La deforestación, bueno, son reflexiones muy interesantes. El ser humano sabemos que es el animal más depredador que existe en el mundo y en el planeta, y que esa deforestación, los incendios, todo eso hace que los animales salvajes salgan de su hábitat y nos traigan precisamente esos virus de los que son portadores. Bueno, también la gripe aviar era de las gallinas y no eran animales salvajes. Pero la prevención es muy importante. Yo no he leído eso que dices del científico americano, pero me extraña, pero yo siempre me doy cuenta que cuando hay una gran crisis, siempre hay un sector que va a reparar a casa. Y en este caso es que no hemos invertido a nivel mundial en investigación, cuando todo el mundo sabe que la vacuna necesita conocer el virus. Si no sabes cómo ha mutado el virus, ya puedes hacer una vacuna que no va a funcionar. De hecho, la vacuna de la gripe, hasta que no se sabe qué tipo de gripe nos va a atacar este invierno, no se diseña la vacuna. Se tiene preparada, se produce esta u otra. Si es cierto que se va a conseguir en tiempo récord, como se están consiguiendo en tiempo récord tratamientos preventivos, y yo creo que el mundo está funcionando mucho mejor que ahora. ¿Que no prevenimos? Efectivamente, lo comentaba antes, hace 100 años, con la gripe, yo tengo aquí el comunicado de las autoridades sanitarias, en las que le decían a la gente que había que lavarse las manos, que había que tener cuidado con el contacto con los enfermos, que no había que concentrarse donde hubiera aire viciado y estuviera la gente, y que se estaba investigando una vacuna. Esto no ha cambiado. El coronavirus ha afectado a una persona pública, política, que es el secretario general, y además el mismo domingo fue de nuevo reelegido secretario general, junto con Santiago Bascal de Vox, secretario general de Vox, Ortega Smith, y precisamente Vox ha hecho público esta tarde un comunicado en el que también pedían perdón, por lo que ellos creen que ha sido un error celebrar en el Palacio de Vista Alegre esa concentración de más de 10.000 personas, en las cuales fue la Asamblea Ordinaria de Vox, y donde también salió reelegido, luego hablaremos de ello, Santiago Bascal como presidente por otros cuatro años más, pues también, como decía Pedro, a todo el mundo, a todo el mundo, sean políticos o no, desconocidos, anónimos, pues deseamos una pronta recuperación. Sobre la economía, vamos a entrar ahí, te pregunto ahora mismo a ti, Santi, Santi Vera, la economía mundial, que además, bueno, pues está también, está repercutiendo, porque se resiente, y a la que también ataca este COVID-19, este coronavirus. Ayer fue un lunes negro en la bolsa de nuestro país, el coronavirus hundió el IBEX 35 casi un 8% en su peor sesión desde el Brexit, ayer Wall Street, la bolsa de Nueva York cerró 15 minutos por el virus, después de hundirse también, y lo más cercano, las ventas en todos los sectores podrían caer, aunque la esperanza y las buenas noticias de esos superhéroes de los laboratorios, no nos vamos a acordar ahora de Spiderman, ni del Capitán América, ni de Superman, ni de Iron Man, ni de los Vengadores, hoy los verdaderos auténticos superhéroes, chicos y chicas, y superheroínas, son esos científicos de laboratorio, muchos de ellos españoles, en el Ébola, por cierto, lograron también la curación a través de una vacuna, científicos españoles, eso sí, son los verdaderos, yo creo, héroes a los que el mundo les pide ahora una vacuna contra esta preocupación, y pregunto, nos entra a todo el mundo entero, como antes decía, las prisas Santibera por la vacuna, por el remedio, oigo a expertos decir que esto ocurre por no prevenir y prepararse antes, pero es que la vacuna contra la economía, contra la recesión, esa no la tenemos, y es lo que está provocando este problema. Es evidente que el impacto económico va a ser global, va a ser mundial, y que no se está preparado para un impacto económico de tal calado, y que todos tenemos que hacer un esfuerzo, va a suponer un altibajo, va a suponer que haya sectores que tengan pérdidas, imagino que habrá sectores sanitarios o de laboratorios, que ahora mismo estarán sobredimensionados en la producción, no quiero decir mascarillas, o lo que sea, es decir, que al final es un altibajo, es alterar el ritmo, si hay algún ritmo normal o si se puede conocer algún ritmo normal de la economía, que cada vez es más difícil, sin duda una de estas alteraciones va a ser el coronavirus. Yo creo que los gobiernos tienen que aplicar medidas, evidentemente no se pueden aplicar medidas con mucha antelación, se irán más o menos conociendo, pero hoy la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, decía que sobre todo quería el gobierno proteger a los trabajadores, es decir, hablaba a las empresas de posibilitar el teletrabajo, flexibilizar horarios y evidentemente que a nadie se le ocurra por esta situación económica hacer algún tipo de despido, por decirlo claramente, o algo, es decir, hay que mirar también por los trabajadores y soportar de manera solidaria, por decirlo de alguna manera, esta crisis que no digo no es nacional, no es autonómica, es una crisis a nivel global. Yo sí quisiera hacer, y no me alargo más, una reflexión, y es que, y además ahora no vas a dar paso al representante del Partido Popular, ahora todos decimos que no hay que recortar, no hay que recortar en sanidad, no hay que recortar en investigación, es decir, hoy es evidente decirlo, pero yo creo que lo que hay que hacer es, insisto, cuando todo esto pase, analizar cómo hemos actuado, qué consecuencias ha habido, la coordinación de los distintos organismos, y cuando todo esté más o menos pacífico, no aplica recortes, porque los recortes que se aplican, luego se ven años después, y no digo evidentemente que nadie relacione que el coronavirus es producto de los recortes, pero evidentemente lo que no se puede es hoy defender a la sanidad pública, y cuando se está en el gobierno es machacarla, como se hizo en Castilla-La Mancha, con 3.000 despidos de profesionales sanitarios, yo creo que hay que ser coherente, insisto diciendo de la manera más prudente y humilde posible que hoy estamos todos juntos, pero vamos a ser coherentes en lo que hicimos y en lo que estamos haciendo. Economía, Pedro, con costo, si quieres contestar, contestame, te quiero, quiero una pregunta para, quiero que contesteis Susana Alga y tú sobre cómo va a afectar la economía. Sí, yo en principio quería decir que los recortes se pueden evitar cuando no hay despilfarro, si hay despilfarro, inminentemente tiene que haber recortes, da igual el gobierno que haya, evitando despilfarro se evita todo lo demás. Yo lo que quisiera poner en valor es las propuestas, el plan de choque que hizo nuestro presidente Pablo Casado, en el que ha puesto en valor 10 puntos de urgente necesidad para paliar los efectos económicos del coronavirus. Entre ellos puedo citar, por ejemplo, como parte importante reducir a la mitad del impuesto de sociedades y sobre todo en concreto a los sectores afectados como es el turismo y suprimir este impuesto temporalmente para las empresas en zona de cuarentena. Aplazar el cobro del IVA. Aprobar un plan de contingencia sanitaria. Ampliar a 12 meses más la tarifa plana para autónomos reduciéndoles a los 50 euros iniciales. Aprobar una partida extraordinaria para financiar las bajas de aislamiento y la reducción de jornada. Aplazar el pago de las cotizaciones de la seguridad social. Aprobar un paquete legislativo para eliminar trabajos burocráticos y además con un refuerzo de personal en puertos y aeropuertos. Es decir, una serie de medidas que lo que intentan es prevenir lo que puede pasar en la economía española. Por lo tanto, ya que hablamos de prevención en salud, no estaría de más que también habláramos de prevención en la economía española y con estas medidas se puede paliar los posibles daños que puedan suceder. Tengo una pregunta, Pedro. Muy rápido, por favor. Este plan de choque se ha hablado, se ha hecho de común acuerdo con el gobierno, se tira algún tipo de estudio. Quiero decir, imagino que Pablo Casado, en base a esa lealtad que tú estás diciendo con el asunto, habrá hablado con Pedro Sánchez, habrán puesto los datos sobre la mesa y habrán visto que todas estas medidas son posibles, ¿no? Imagino. Se nos ha hecho Santiago la moderador. No, 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 pregunto. Hombre, evidentemente, estas propuestas son las que Casado ha propuesto a Sánchez, que es el presidente del gobierno. Se lo ha hablado, o sea, lo ha hecho... Se lo ha propuesto a Sánchez. Pero digo que se lo ha hablado, ¿no? Vamos a escuchar a Olga, de Unidas Policías y a Susana también. Hombre, a mí este plan de choque me hace mucha gracia, entre comillas, porque aprovechando la crisis solamente falta decir que para parar al COVID-19 lo que tenemos que hacer es rebajar los sueldos, brindar su reforma laboral, la que hizo el PT y esas cosas, ¿no? Es que no está diciendo eso. Ahí se habla solo de empresas, las personas ya luego sí eso. Es verdad que se desmanteló la sanidad pública en su momento y ahora para poder revertir todos esos recortes nos va a costar mucho. También tenemos que ver otra historia. El IBEX ha caído totalmente. China es uno de los países que más exporta materia prima. Aquí no solamente vamos a tener problemas con el turismo, vamos a tener problemas con la moda, por ejemplo. Muchas telas y mucha historia se trae de China. Recordemos que mucha industria de la moda, también a vosotros os pasó del calzado, grandes empresas se llevaron la producción, se han llevado la producción a China. Porque en su momento le resultaba mucho más barato que tenía aquí a los españoles. Sí, pero es que eso está, es que eso está, ya no existe. Entonces, todas esas, todas esas tiendas, todas esas historias, va a caer, va a caer económicamente. Yo no sabemos cómo va. Ahora os doy más datos de cómo está afectando a la mancha. Susana. Yo me vais a perdonar tanto el representante del Partido Socialista como del Partido Popular, que debe ser muy entretenido en un debate tirar de hemeroteca, muy entretenido, sobre todo para la audiencia, pero yo creo que también, lejos de entrar quizá en ese debate y en esa hemeroteca de recortes, no recortes, o si hizo esto durante tal legislatura, yo creo que debemos mirar hacia adelante con la situación que a día de hoy tenemos. Previsiblemente, como comentaba antes, pues va a haber un impacto, por supuesto, económico. Fruto, o sea, en primer lugar lo hemos visto en la bajada en las bolsas. Lo primero que ha afectado ha sido al nivel macroeconómico y ahora cada vez más lo vamos a ver ya en la microeconomía, además en todos los sectores. En el consumo diario. Apuntabas tú, efectivamente, el consumo diario, apuntabas tú, por ejemplo, el turismo en Toledo, el turismo que podemos tener en Talavera, pero también las materias primas, las materias primas que vienen de otros países, también aquí las empresas productoras, las manufactureras, o sea, es que realmente se van a ver todos los sectores, las ventas de vehículos, la venta de cualquier artículo, es que incluso en los supermercados, es que ya se está viendo, por ejemplo, que se está acudiendo al supermercado y se está comprando quizá, o sea, la cesta de la compra es superior a la que se hace si el coronavirus no hubiera... Es que las autoridades están diciendo, por favor, que tengan ustedes, que no hay ningún problema de desabastecimiento de alimentos. Jesús, pero de verdad, que se está dando, que hay muchas familias que se están yendo a los supermercados y de verdad que las cestas de la compra superan a las que hay habitualmente. Pero una cosa es la alerta sanitaria, una cosa es la alerta sanitaria y otra cosa es la alarma social, es decir, creo que tampoco la gente se tiene que volver loca, ir a los supermercados ahora a desabastecer, a quedarse sin productos congelados, las latas, como decían, desgraciadamente, en la guerra de los más mayores decían, latas y balas, era lo que había que guardar. Viene usted, latas, todo el mundo tenemos latas en casa. Jesús, pero yo no estoy haciendo una valoración positiva, digo que eso puede ocurrir y de hecho que ya está ocurriendo. Económicamente, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, se están suspendiendo muchas actividades y eventos, también en toda Castilla-La Mancha, que tienen que ver con la economía. Por ejemplo, la institución ferial de Albacete ya ha anunciado desde la presidencia que va el acuerdo adoptado, que se va a suspender la feria de Antigüedades, Salmoneda y Antigua Vintage, que se va a celebrar el 27 y 21 de marzo. También se va a suspender la feria Feri Motor, la feria del automóvil del 11 al 14 de abril en Albacete. Por ejemplo, la feria del Stock también en Albacete. En algunas localidades también de la provincia de Toledo se están suspendiendo eventos y actos, en Guadalajara o en toda Castilla-La Mancha. Eso es economía, eso es sufrir también en cuanto a la economía. Pero de todas formas son medidas, como decíamos, de prevención. Es la prevención. Que luego no va a pasar nada y a lo mejor tampoco pasa absolutamente nada, pero hay que prevenir. Juntar a tanta gente, porque claro, luego también están los locales de ocio, las discotecas y demás, y el turismo, vivimos de todo eso. Yo creo que no hay el mensaje de asustar, pero tampoco hay que perder una cosa. No es que no vaya a pasar nada, está pasando. La salida está colapsada. La salida se está colapsando. Hay calencia de médicos. El 1 o 2 se están recibiendo muchas llamadas. A mí, por ejemplo, que el IBEX baje o suba, el IBEX básicamente es ese sistema por el que los que ya no apuestan en los caballos apuestan a futuros, apuestan en mercados, y luego cuando les sale mal el resto tenemos que pagar sus propias apuestas. Respecto a la investigación, yo quería hacer también una cosa, es decir, hace 40 años que surgió el SIDA, se sigue investigando el SIDA, sigue faltando... No hay vacuna, hay tratamiento, pero no hay vacuna. No, no, se sigue investigando, sigue faltando dinero y sigue muriendo un millón de personas al año por el SIDA. Es decir, ¿qué ocurre? Que como la población ya sabe más o menos cuál es la mecánica de transmisión, pues ya hay una cultura de la propia prevención. Y luego me ha hecho gracia una frase que has dicho, si no se despilfarrara no habría que recortar, pero entonces al recortar no habría que haber quitado servicios públicos, porque si el servicio público es un despilfarro, vamos mal. Es decir, si el despilfarro era tener médicos y tener maestros, a lo mejor no era tal despilfarro. No, el despilfarro era que... No, no, yo, a tu lógica... La farmacia no daba medicamentos a las personas mayores que los necesitaban, no daban medicamentos porque no se los pagaba. Porque no se los pagaba la sanidad. Bueno, pero eso no es despilfarro, porque los medicamentos hay que darlos. Pero si tu solución al despilfarro... Esa situación ocurría porque la sanidad pública no tenía dinero y porque no tenía dinero. Pero si resulta que el despilfarro es el servicio público, vamos mal. No, no, yo no he dicho eso, ni mucho menos. No me lo cambié. Bueno, por cierto, no me lo he dicho. Desde el Partido Socialista no me lo cambié. No, yo no he dicho eso, ni mucho menos. Lo has dicho, dices, si no se despilfarra no habría que recortar. Señores, vamos a terminar con este asunto. Yo intuyo que vamos a seguir hablando en las próximas semanas, en los próximos días, por supuesto, pero espero que sea por poco tiempo también. Por cierto, me dice nuestro realizador, Richie, que hay dos curados por VIH y que me va a pasar los datos. Eso es una buena noticia. Dos personas que se han curado por el SIDA. O sea, sigue avanzando. Pero no porque haya vacunas, sino porque hay tratamiento. Se cura prácticamente. Se han curado totalmente. De 76 millones de afectados han muerto 35 millones. Tratamiento de células madre, me están diciendo. Vamos con los datos ya de Castilla-La Mancha. Para terminar, esta amplia charla que hemos tenido con nuestros cinco invitados, los datos en Castilla-La Mancha a estas horas de la noche del martes 10 de marzo. Nos llegan, además, estos datos puntualmente desde la Consejería de Salida y la Dirección General de Salud Pública de la región. Nos hablan de ayer lunes, de dos personas dadas de alta en Albacete, buena noticia, y de, ahora mismo, 39 casos positivos contabilizados. De ayer lunes a hoy martes, han subido en 13 los casos contabilizados, de casos positivos, de ellos 22 en Guadalajara, seis en la provincia de Toledo, uno en Albacete y ocho en Ciudad Real, más los dos de la provincia de Albacete, ya dados de alta en el día de ayer, lunes 9 de marzo. Y el pasado domingo se celebró en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. Aunque esta celebración del 8 de marzo continúa esta semana, antes les decía, en muchas localidades aquí, en nuestra región, también con la realización de diversos actos, diversas acciones para seguir concienciando y sensibilizando de esa igualdad efectiva que se necesita, que se reivindica, como por ejemplo se puso de manifiesto en las diversas, ahí lo ven en esas imágenes, manifestaciones y concentraciones, que tuvieron lugar tanto el sábado como el domingo. En esta región se celebró en Ciudad Real el acto institucional que reconoció a cinco mujeres de cada una de nuestras provincias, de la región, como mujeres muy destacadas y protagonistas de un Día de la Mujer que los partidos políticos, lo van a comprobar ahora, han celebrado, pero cada uno a su manera y con matices. En el debate político de este país estamos comprobando, como en otros órdenes de la política, ciertas polémicas que se suscitan cuando la semana pasada, en este programa, con seis mujeres vimos que es necesaria la unión de todos y todas, por ejemplo, para combatir brechas salariales, sociales que todavía existen. Hoy aquí hay representantes de partidos políticos, de cuatro partidos políticos, que tienen su opinión sobre todo lo que hay alrededor del Día Internacional de la Mujer. Repito que nos hubiera gustado que estuviera María Ángeles Rincón, que es concejala del Ayuntamiento de las Ventas de Retamosa, de Retamosa, en la provincia de Toledo, y que, bueno, pues se ha disculpado, no han podido estar aquí con nosotros en este debate que sería entre tres mujeres, tres hombres. Empiezo por ti, Olga Alba Ábalos. ¿Quieres puntualizar muchas de las cosas que han ocurrido de nuevo en este fin de semana del Día de la Mujer? Pues sí, la verdad es que ser feminista o ser, o nacer simplemente mujer significa ya aquí que vas a tener un salario más bajo, que vas a tener suelos pegajosos, que vas a tener un techo de cristal que más que de cristal algunas veces nos parece de hormigón armado, que no hay manera de saltarlo. Y sí, bueno, es verdad que este 8 de marzo hemos visto también personas o gente que sin rubor se han agarrado a esas pancartas, a esas manifestaciones, cuando anteriormente pues casi, casi eran denostadas esas dos fechas en el año, que es el 8 de marzo y el 25 N. Yo he hecho unas declaraciones hace unos días diciendo que yo me siento muy orgullosa de ser mujer, de ser de izquierdas, de ser feminista y que eso conlleva un estilo de vida, que no solamente se hace el 8 de marzo y el 25 N, sino nosotras, las mujeres de izquierdas, siempre decimos, y digo de izquierdas porque son a las que se nos ha atacado últimamente con el 8 de marzo, hace unos días salían unas declaraciones llamándonos casi idiotas a las mujeres de izquierdas, y entonces, bueno, pues nosotros hemos dicho que no vamos a dar ni un paso atrás, que estamos ahí, que las cifras son cabezotas, que nos siguen asesinando a las mujeres en las calles, que seguimos teniendo miedo a salir por las noches porque siempre piensas, cuando oyes un ruido o tal, piensas que te va a pasar algo, que las calles también son nuestras, que los trabajos son nuestros y que tenemos que luchar al lado de nuestros compañeros para demostrar que podemos hacer lo mismo que ellos. Lo más triste no es que os hagan cosas en las calles, lo más triste es que está pasando en el propio seno familiar, o sea, son las parejas, exparejas, la violencia de género ya lleva muchas muertes, muchísimas muertes, este año 14 ya, 18, con los menores, 18, muchas de ellas en la provincia de Toledo, lo que ya lo estuvimos hablando, en la comunidad de Castilla-La Mancha, en el seno de la pareja o expareja, que eso es lo más triste de todo. Claro, porque se tiene un concepto de que la mujer es una propiedad y como tal propiedad lo que es mío puedo hacer con ello lo que quiera, por decirlo alguna manera. ¿Por qué generaliza y solga? Se tiene un concepto, yo no tengo ese concepto, sempro un santo, mi mujer no es mi mujer, simplemente una, gramaticalmente, un efecto como cuando se dice mi marido, que tampoco se ordena. No, no, por eso, pero cuando se dice que es dentro de la casa o dentro del seno, del seno familiar es eso, es porque se considera a esas mujeres como una propiedad. Claro, evidentemente, cuando hablo de asesinos, no estoy hablando de todos los señores o cuando hablo de violadores, no hablo de todos los señores, hablo de precisamente esos asesinos que han asesinado a esas mujeres. Vale, pero es cierto que el 8 de marzo es verdad que tú has dicho se ha apoderado la izquierda o se han apoderado las mujeres de izquierda del día 8 de marzo o sabéis que dio apoderar o dices que, claro, vamos a conocer lo que tiene que decir Susana, porque Ciudadanos ha sufrido también el 8 de marzo en Madrid, exactamente. Aquí hemos estado todos en la manifestación. ¿De quién es el 8 de marzo? De las mujeres. De las mujeres, pero es que precisamente a lo mejor ella no, pero sí que ha habido personas de otros partidos y tal que ese 8 de marzo lo han denostado, siempre han dicho que las mujeres hemos tomado, sobre todo las mujeres que teníamos una idea. Yo cuando digo que soy feminista, soy feminista desde que me levanto hasta que me acuesto los 365 días del año y yo peino canas ya en estas cosas, ¿no? Entonces a mí no me vale decir que eres feminista para el 8 de marzo. Bueno, otra mujer de Ciudadanos, Susana Hernández del Mazo. El 8 de marzo es el día de todos y de todas, no solamente de las mujeres. Es el día en el que se celebra que efectivamente nos queda muchísimo camino por recorrer en esa igualdad real y efectiva, pero no es que sea como tal un día solamente para la mujer. Yo creo que ahí tenemos cabida a todos. Y sí que es cierto que la izquierda, me vas a perdonar Olga, pero sí que es cierto que la izquierda ha intentado, pero desde siempre, lo que pasa que quizá yo creo que de un tiempo a esta parte eso se hace más, quizá más visible, más manifiesto, pero intentado por todos los medios patrimonializar causas, como por ejemplo la defensa de los derechos de la mujer. En la manifestación donde había mujeres de Ciudadanos, militantes de Ciudadanos, y representantes políticos de Ciudadanos que quisieron participar. Y representantes políticos, hombres y mujeres, quisimos participar y lo que nos ocurrió es que sufrimos escupitajos, se nos insultó hasta que finalmente tuvimos que marchar. a representantes de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Exactamente, ahí están mis compañeras de Madrid, Marta, de Villacir, de Goña, pero es que no es la primera vez que sufrimos un atentado, no vais a permitir que lo diga de esta forma, cuando acudimos a una manifestación. Entonces, desde luego, no es de recibo. Yo no digo que haya sido la izquierda, han sido unos señores, han sido unos señores y unas señoras, por llamarlos de alguna forma educada, los que efectivamente, como estamos viendo en las imágenes, nos han abucheado, nos han insultado, nos han escupido incluso, pero yo no digo que haya sido la izquierda. Lo que sí que digo es que la izquierda ha patrimonializado y me vais a permitir que parafrase una declaración de Irene Montero que dice que cuando pactas con la extrema derecha, mucha gente cuestiona que tengas un compromiso real con la igualdad. Miren ustedes, es que no se puede consentir que un gobierno de coalición o no coalición, que alguien que esté en el gobierno pueda hacer este tipo de declaraciones. Ya las hizo Marlaska en su día cuando acudimos a la manifestación en todo el colectivo LGTBI y ahora vamos a la manifestación del 8M y resulta que tenemos que oír cosas de este tipo. Que no es de recibo. Se están enfrentando las mujeres, Olga. Yo creo que está llegando a un punto o se está llegando a un punto permitidme Santi, Javier y Pedro que hable con ellas dos ahora, ¿no? Se está llegando a un punto que se está consiguiendo perdona si te hablo en primera persona pero se está llegando a un punto en el que se están enfrentando las propias mujeres. Y el otro día por ejemplo también ha habido ya sus roces con el Partido Socialista para ver quién lleva la voz cantante el día 8M. Pero es que también el colectivo LGTBI con el colectivo trans se pegaron en la misma manifestación. ¿no está ocurriendo precisamente el efecto Búmeran que en vez de unir a las mujeres de todo tipo condición e ideología política estáis poniendo muy enfrente a otras mujeres? Bueno, aquí hay dos partes. Primero, cuando hace un par de años el movimiento feminista tuvo ese auge y esa gran ola que desbordó muchos parámetros, es verdad que ese movimiento lo que hizo fue dar una patada por llamarlo de alguna manera al sistema en el que vivimos. Entonces, sí que hay gente que está interesada en que ese movimiento se rompa. Muchas veces no somos las propias mujeres, tenemos movimientos externos y tal que están ahí. Es verdad, cuando hablamos nosotros no tenemos yo soy de la plataforma 8M de Toledo, por ejemplo, trabajo con mujeres trans, trabajo con mujeres gitanas, trabajamos con mujeres que son árabes, no tenemos ningún problema, sí que hay un grupo de mujeres que pueden sentirse, no sé si es atacado o como llamarlo, por el colectivo trans, yo no me siento atacado por el colectivo trans. Es verdad que nosotras siempre decimos que tenemos que tejer redes y trabajar primero con lo que nos une y dejar lo que nos desune aparte, pero siempre hay gente externa que da patadas a ese sistema. Una pregunta muy breve, ¿puede haber algo más feminista que elegir de forma democrática a una mujer como presidenta de un partido? Eso lo hemos hecho este fin de semana los militantes y las militantes de Ciudadanos, ¿puede haber algo más feminista que eso? Nosotros en el Partido Comunista de España tuvimos también una secretaria. Pero la diferencia es que nosotros siempre hablamos de libertad y no intentamos poner el carnet a ninguna mujer de mujeres malas y mujeres no malas. Eso es lo que nosotros no hacemos. Ya lo mencionas, porque me has mencionado tu pasado feminista que no pongo en duda y tal. ¿Qué ha pasado en el Partido Comunista con Lidia Falcón? Pues a ver, no ha sido con el Partido Comunista. Lidia Falcón pertenece a Izquierda Unida. Pertenecemos a lo mismo pero no somos igual. Lidia tuvo un momento no sé por qué exactamente donde a ver, como todos los partidos hay unos estatutos, hay unas normas básicas y si tú reiteradamente rompes esas normas básicas insultas a las compañeras que están trabajando contigo evidentemente hay unas comisiones de garantías y control no sé si los demás partidos también las tendrán como se llamen y tal. De esos insultos esas reiteradas patadas a la gente esos insultos a las mujeres trans en ese momento se han llevado a esa comisión de garantías y control que será la que decida si esa persona tiene que ser expulsada del partido o no. De momento se ha abierto expediente. Bueno, a ver si alguien me contesta que por qué mujeres se están enfrentando con mujeres. Santiago estaba de acuerdo. Estaba... Yo la verdad que... Bueno, no sé si estaba de acuerdo con la pregunta. No estaba haciendo ninguna aseveración. Yo pregunto. Yo, lo primero que para que no le quede a nadie duda el derecho de manifestación y de concentración es un derecho constitucional que ampara en este caso nuestra carta magna y quiero solidarizarme con cualquier representante público que de manera forzada sea expulsado de la misma. Sea de Ciudadanos, sea del Partido Popular, del Partido Socialista, no sea político, sea una persona que pasaba por allí y quería estar en la manifestación. Creo que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Es decir, respetar el derecho constitucional y sobre todo ser tolerantes unos respecto a otros. El 8 de marzo ¿de quién es? El 8 de marzo es de la democracia. No. De la democracia para poner en evidencia y de los hombres como se suena. Para poner en evidencia que por desgracia no hay igualdad real entre el hombre y la mujer. En el Partido Socialista siempre vamos a apoyar cualquier movimiento que persiga la radical igualdad de todos los hombres y mujeres. En este caso el feminismo también. Pero lo apoyamos por justicia. Lo apoyamos porque no vale con decir que las mujeres entren en los puestos de dirección. Hay que facilitárselo. No es cuestión de decir sí, pueden entrar. Y a lo contrario sería decir que no pudieran entrar. Sí, tienen talento. Que no hace mucho tiempo no podían entrar o a mí me han contado afortunadamente en Acción Democracia que una mujer para ir a abrir una cuenta en el banco tenía que ir con su marido. Yo no lo he vivido. Yo no lo he vivido. Pero es decir no es simplemente ponerlo sobre el papel. Es poner todas las herramientas necesarias como poderes públicos para que la conciliación laboral, familiar no haga que si es el marido por ejemplo o uno de los cónyuges que es el hombre el que dice pues me voy a plantear quedarme yo con los niños porque tú tienes el mismo derecho que yo a promocionar en tu vida laboral, profesional es decir es que eso no se tiene ni que plantear. Somos dos personas en el caso de un matrimonio en el caso de la sociedad uno tenemos un género otro tenemos otros pero es verdad que por desgracia las mujeres las están asesinando por el mero hecho de serlo. Y me da mucho miedo porque se puede retroceder porque estoy viendo expresiones expresiones en ciertos partidos que algunos son muy tibios algunos son muy tibios porque esto es que esto es de la izquierda no, mire usted que esto lleva mucho tiempo que esta lucha ya lleva mucho tiempo quizás que la izquierda sí se ha sumado desde el principio y lo hemos apoyado sin dudas pero es que hay partidos que son muy tibios y otros encima que son provocadores y a mí me da mucho miedo que se pueda de verdad retroceder en derechos en este caso para las ciudadanas Yo pienso y lo dije el otro día antes de seis mujeres siempre no lo pienso es que lo tengo claro los niños y las niñas nacemos en igualdad de condiciones somos exactamente iguales una niña o un niño de acuerdo porque una mujer cobra menos estaba clarísimo ahora eso de que el cupo de la mujer la paridad de la mujer es que tiene que estar presente bueno Santi tiene que estar presente y eso cualquiera persona la entiende si está esa mujer sobradamente preparada para ser presidenta de un gobierno para ser presidenta de una multinacional como igual que hay hombres tuerce botas también puede haber con todo el canillo en el mundo mujeres que no están preparadas por un cargo directivo ahora que han entrado después que han entrado después y que entran poco a poco pues es una lástima Jesús yo tengo la suerte de que me gustaría que me era presidenta de gobierno de mujeres bienvenida sea no muchas vicepresidentas y más una presidenta yo Jesús he aprendido mucho de mis compañeras si una compañera muy feminista me decía pero estáis porque tenéis que estar o porque una pregunta y una compañera me dio una respuesta clara y evidente dijo mira Santi llevamos mucho tiempo la historia de este país lleva mucho tiempo discriminando en este caso a la mujer y ahora se ponen en marcha una serie de leyes y de medidas que lo que hacen es contrabalancear e equilibrar que pueda haber mujeres por ejemplo en política recordemos que la ley de igualdad hizo que en este caso por Zapatero que hubiese de manera obligatoria mujeres en puestos de responsabilidad porque yo insisto si no fuese porque la ley de igualdad marca que en diferentes tramos tiene que haber hombres y mujeres yo no sé si algunos partidos políticos las incluirían o no afortunadamente ha cambiado mucho la cosa los hombres aquellos de negro que estaban en el congreso de diputados eso ya ha cambiado afortunadamente ya hay mujeres que presiden además el congreso de los diputados las mujeres pueden antes lo decíamos aunque en el programa del otro día en la radio con Susana llamó una señora para decir yo en el año 70 me saqué el carnet de conducir nadie me dio permiso que no nos cuadraba ninguno y la señora luego al final luego me lo demostró con otra llamada ya privada que me dijo mira cuando quiera le enseño mi carnet de conducir no se lo tuve que pedir permiso a mí ni a mi marido porque no estaba casada pero tampoco a mi padre bueno pero había muchos problemas a la hora de comprar de acceder a incluso a la educación de la mujer de la buena esposa bueno pedro pero con costo partido popular alcalde santa laia el 8M que sigue trayendo cola en cuanto a la polémica trae cola y detraerá trae cola y detraerá porque hasta que los partidos políticos no nos demos cuenta que esto es un movimiento un movimiento a favor del feminismo el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres es decir es así de sencillo muchos partidos políticos y sobre todo sobre todo los de izquierda lo están intentando politizar durante mucho tiempo parece que el día el 8M es el día de las mujeres de izquierda y no es así es el día lo que hemos dicho de todas las mujeres y del feminismo sin ir más lejos en esta última manifestación se ha visto claramente aparte del desencuentro de la ministra Montero y de la ministra Calvo porque es que vamos un gobierno de coalición en el que vayan cada una en una pancarta por separado diciendo cosas diferentes yo creo que ya tela marinera yo creo que eso vamos es una de las primeras desavenencias del gobierno de coalición y de todas las que nos quedan es absurdo no ir juntas a la manifestación porque están luchando por lo mismo no es absurdo nota de prensa de hoy de Europa Press colectivos feministas molestos con Irine Montero por crear una ley de libertades sexuales con contenido sexista aquí este colectivo dice que no es un colectivo cualquiera dice que colectivos feministas han criticado al ministerio de igualdad por ignorarlos en el proceso de la creación de la ley de libertades sexuales vamos a ver si lo que no se puede hacer es ir por libre y lo que no se puede hacer es aprovecharse o querer aprovecharse de un movimiento yo te puedo decir que en el Partido Popular podemos ser igual o más vamos de hecho lo somos más feministas que cualquiera de los de izquierda mis dudas tengo y te digo ¿por qué no? te lo voy a decir claramente con nombres y apellidos mira primera presidenta del Congreso Luisa Fernanda Rudi primera presidenta del Senado Esperanza Aguirre primera presidenta electa de la comunidad de Comunidad Autónoma Esperanza Aguirre primera mujer española en la Comisión Europea Loyola de Palacio primera alcaldesa electa de Valencia Rita Barberá alcaldesa de Málaga de Cádiz y de Cartagena Teófina Martínez Celia Villalobos Pilar Barreiro primera presidenta de Castilla-La Mancha Cospedal que no salía el nombre hoy aquí en el programa lo tenía que decir yo primera diputada en las cortes de Castilla-La Mancha por Ciudad Real Consuelo García Balaguer del 83 al 87 con eso te quiero decir primera ley contra el maltrato machista de Europa Castilla-La Mancha con un gobierno socialista con eso te quiero decir por completar ese lenco de con eso te quiero decir que el Partido Popular eleccione la justa es decir nosotros somos feministas como el que más y apoyamos apoyamos así apoyamos a la mujer pero no compartimos ninguna de las opciones que se han hecho y lo demostramos en cuanto a la manifestación en cuanto a las reivindicaciones que se hacen yo creo que las compartimos todos si se comparten lo que pasa es que hay veces que la violencia de género hombre está clarísimo si eso se comparte lo que pasa es que a veces que ya giran tanto la rueda que al final quería comentarte algo antes de irnos a la publicidad y luego siempre te voy a dar mucho tiempo venga sí que por ejemplo tener muchas más mujeres en órganos de dirección no significa hacer políticas feministas no sé yo si Esperanza Aguirre y Rita Barberá son buenos ejemplos en estos momentos y hablando de Rita Barberá la pobre bueno ya no se puede defender pero Esperanza Aguirre no sé yo si es un buen ejemplo para poner en estos momentos y no nosotras no es que cojamos que cojamos esto como si fuera algo nuestro sino que como ha dicho el compañero nosotras llevamos toda la vida yo desde que he nacido bueno desde que nací no pero desde que tenía uso de razón he sido feminista y eso me ha costado mis problemas porque yo si tengo cierta edad yo no he tenido que pedir permiso a mi marido al padre de mi hijo para poder comprar un coche pero mi madre sí por ejemplo mi madre tenía que mi madre salió de la tutela de su padre a la tutela del marido y aunque ella trabajaba mi madre fue migrante y trabajaba en Suice sin embargo el dinero estaba a nombre de mi padre o sea cosas extrañas ponéis ejemplos de siglo pasado que ninguno estamos de acuerdo con eso bueno son logros que está bien recordados son logros conseguidos y cuando hablamos de que hay que tener discriminación positiva a ningún señor se le pregunta cuando va a entrar a trabajar en una empresa si se va a quedar embarazado si va a tener hijos o vas a tener novio porque te dan unas ganas de contestar de malas maneras cuando te preguntan eso no está bien y no hay que consentirlo pero lo primero que te dicen es si te vas a quedar embarazada no te voy a dar el trabajo pero evidentemente eso no está bien y debemos no consentirlo de eso estamos todos de acuerdo Susana políticas públicas realmente ahí es donde donde al final sí se ve cuando cuando se quiere empoderar que es totalmente necesario a lo mejor cuando se está defendiendo esa igualdad real Santi hablaba de justicia nosotros también hablamos de justicia pero no justicia por ser mujer sino justicia de hombres y justicia de mujeres el valorar esa igualdad de oportunidades siempre digo a la coletilla de oportunidades y luego hay un aspecto del que nunca se habla siempre se habla de la conciliación familiar y laboral nunca de la personal es básica la conciliación personal bueno yo creo que ya se escucha a todo el mundo sí vamos a ver a mí me pasa con esto podríamos hacer un paralelismo con las grandes revoluciones de los últimos siglos en la humanidad primero cuesta ¿la iPhone? por ejemplo la revolución obrera la revolución francesa la revolución obrera vale vale la revolución quiere decir primero cuesta que la gente entre una vez que la gente entre las revoluciones mueren de éxito y empiezan las distensiones internas porque todos estábamos por la revolución pero luego hay conceptos de las distensiones internas dentro del colectivo feminista el movimiento feminista ha conseguido un triunfo espectacular es decir el Partido Popular dice que soy feminista Vox dice que yo soy feminista de otra manera discuto la ideología de género es decir esto ha impregnado tanto en la sociedad que yo creo que cuesta cualquiera que diga no, no, no soy feminista sin ponerse tal aunque luego haya mucho machismo porque la sociedad todavía hay que cambiar mucho más lo que le ocurre al movimiento feminista es que ahora está entrando desde el éxito en una contradicción interna es decir ¿por qué? porque va a ser parte de ese éxito ha sido por ejemplo la unión con los movimientos LGTBI la unión con los movimientos que son muchísimo más avanzados que incluso desde el feminismo tradicional se discuten como por ejemplo la frase yo soy del género del que me siento yo tengo un género fluido entonces empieza a haber ya resistencias dentro del propio movimiento feminista e incluso con el tema de la prostitución se acusa a Hiler Montero de querer legalizar la bajo yo no le he oído decir que quiera legalizar la prostitución pero si es cierto que nosotras decidimos con nuestro cuerpo lleva a que los defensores de la prostitución que suelen ser hombres y algunas mujeres que ya no la ejercen pero que que impiden de ella entonces estamos ya en esa fase en que el feminismo empieza a triunfar está impregnando todos los despachos todos tal hay resistencias para su aplicación pero también empieza a ver contradicciones internas muy evidentes tienes que hablarme luego a ver y santito también a ver qué pasa con la ley montero porque de las mujeres espero que cada una de ellas tanto Olga como Susana pero alguien conoce el texto pues no lo conocen ni miembros del gobierno bueno señores vamos a publicidad y atención vamos a escuchar luego parte parte del mitin de mitin acto asamblea que tuvo lugar el pasado el pasado domingo en la antigua plaza de toros de Vistalegre que era una plaza muy importante había dos plazas las ventas y Vistalegre y Vistalegre ahora es el palacio Vistalegre Arena y bueno pues unas declaraciones en contra precisamente de todo lo que está diciendo Olga Olga Avalos ahora mismo aquí de el nuevo presidente por cuatro años más de no es nuevo presidente repite la presidencia Santiago Abascal será enseguida aquí en El Braserillo no se lo pierdan Noche del Braserillo con Olga Avalos de Unidas Podemos Susana Hernández del Mazo de Ciudadanos Santivera alcalde fue en salida por parte del Partido Socialista Obrero Español Pedro Congosto alcalde de Santoralla por parte del Partido Popular ellas dos concejalas del Ayuntamiento de Talavera y de Toledo respectivamente y el periodista Javier Semprún seguimos hablando un poquito del 8M recordamos que el 8M no languidece bueno si la anguidece un poco porque hay muchos actos todavía pero vamos a hablar de la ley Montero ley Montero ley de Irene Montero la nueva ministra de Igualdad que tiene su controversia Olga tiene aquí un bueno son 6, 7, 8 folios de un anteproyecto ¿te la has leído entero? el anteproyecto por lo menos has destacado cosas ¿no? sí, sí he visto y creo que Pedro Susana tendrá algo que decir también Santi Vera pero antes a mí en el Montero no me ha pasado el proyecto no te lo ha pasado pero ya fíjate claro pero es que Olga pertenece a esa organización a esa coalición de Izquierda Unida y Podemos de Unidas Podemos y tiene información privilegiada pero bueno vamos a escuchar al partido que nos queda en esta mesa que repito no ha podido estar representado por María de los Ángeles Rincón concejala del Ayuntamiento de las Ventas de Retamosa que bueno pues se han excusado no han podido estar en este programa pero a horas a horas antes de la emisión de este de este braserillo del martes 10 de marzo bueno nos han dicho que no que no podían estar con nosotros pero sí que Santiago Abascal ha sido noticia por estas declaraciones que van a escuchar ahora mismo habrá que decirles al presidente al vicepresidente y a su consorte que mueren mujeres hombres y niños y que toda su locura totalitaria que pretende enfrentar a los sexos no ha salvado ni a una sola mujer pero ha destruido la igualdad ante la ley de hombres y mujeres la presunción de inocencia y la seguridad en nuestras calles y ellos son los únicos culpables muy duro muy duro muy duro muy duro el presidente reelegido de Vox ese es el argumentario de este partido que repito como una mujer nos hubiera gustado que hubiera estado aquí con nosotros Olga Ábalos bueno la verdad es que hay que tener mucha cara para decir que los culpables de lo que pasa en la sociedad es por culpa de hacer una ley integral de protección o por hacer unas manifestaciones del 8 de marzo me parece a mí que a veces se le va un poco la pinza a este señor hay que recordarle que las asesinadas están ahí que no nos las hemos inventado ninguna de las mujeres y que pues lo mismo que estamos dando todos los días que muere gente por el coronavirus también hemos tenido unas semanitas que todas las mañanas nos levantábamos con un asesinato de una mujer y nadie se ha rasgado las vestiduras por ello vamos me parece que es un argumento muy básico y bueno claro muy de Vox precisamente utilizarnos a las mujeres para estos temas Pedro Concosto Partido Popular ¿qué quieres que te diga? no sé qué decirte la verdad no sé qué decirte entiendo que el mensaje de Vox es excesivamente duro y como comento lo que comentaba anteriormente tenemos que estar todos de la mano y unidos para que esta la cara que la violencia de género desaparezca entre todos Susana yo veo una arenga si me permitís la expresión quizás muy desafortunada más siempre cuando estamos hablando de una lacra social como es la violencia de género decía Olga los datos están ahí las mujeres asesinadas están ahí sí que es cierto y siempre lo digo que 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 hay que llegar a ese pacto nacional y hay que evaluar hay que evaluar el impacto de las políticas que se hacen porque al final tenemos que ir en la dirección de que no haya ni una sola mujer asesinada 10.000 personas en esas imágenes las hemos visto hemos visto parte de ahí tenemos Vista Alegre aclamaron a Santiago Bascal que salió reelegido presidente de Vox para otros cuatro años esta misma tarde hoy martes ha pedido también perdón porque lo que ellos han denominado un error haber realizado este acto vamos a recordar la noticia de que su secretario general que también intervino en el acto Ortega Smith pues padece coronavirus el acto también como hemos visto ha sido fue una declaración de intenciones muy centradas en las intervenciones sobre el día de la mujer habló del feminismo de las políticas de Pedro Sánchez hemos escuchado de Pablo Iglesias y de Irene Montero ya que en esa materia según el líder de Vox pues el presidente del gobierno Santivera no ha salvado a una sola mujer pero en cambio ha colocado a los hombres como culpables precisamente Abascal además arremetía contra Irene Montero sin nombrarla por el hecho de que Iglesias tuviera que salir como un macho alfa a defenderla pero sobre todo reprochando Abascal a Pedro Sánchez que desde que el Partido Socialista gobierna o desde que Pedro Sánchez gobierna las violaciones hemos escuchado no han dejado de aumentar de una manera dramática en España yo creo que son unas declaraciones muy duras pero bueno él es convincente con lo que hice y mucha gente de Vox apoya esas declaraciones son unas declaraciones trasnochadas casposas son una barbaridad a mí me dan miedo creo sinceramente incluso me he llegado a plantear alguna vez que tendría que haber algún tipo de órgano que fiscalizase y ahora hablaremos de la futura sindicatura de cuentas o algo que nos fiscalizase a los políticos todo no vale es decir a mí me parece sinceramente a los políticos a todos porque se pasan muchos todos porque me parece que es una provocación está buscando la confrontación y la descalificación a aquellos que de manera pacífica hemos asistido a unas manifestaciones o concentraciones el 8 de marzo que respetamos a quien no ha ido pero que libremente de manera pacífica apoyamos el movimiento feminista tengo tal declaraciones que diré y no diré de quién hay un señor que tacha dilemas estúpidos o eslóganes absurdos aquellos eslóganes que hay en la manifestación del 8 de marzo y que reivindica las mujeres que han puesto el valor de la mujer desde el silencio estas son declaraciones de una persona que luego de un hombre diremos de un político que sinceramente yo cuando las leo digo bueno os pregunto de quién creéis que puede ser de Vox de Ciudadanos del Partido Popular del Partido Socialista un ciudadano normal pero tú lo has dicho todos los políticos de todos los partidos esta es una opinión de un responsable público pero yo respecto a la igualdad quería decir una cosa lo decía muy bien el presidente Paje la igualdad es como una planta que hay que regar día a día si creemos que la planta se va a quedar ahí y va a seguir creciendo lo que puede pasar es que la planta se termine marchitando y más bien declaraciones como las que ha hecho este señor de Vox yo quiero decir que es un señor de Vox este señor de Vox el señor Santiago Abascal que mala hacemos dándole publicidad pero bueno yo creo que es absurdo si lo pensamos que desperdiciemos prácticamente la mitad de la inteligencia y del buen hacer que tenemos en el mundo que pertenece como mínimo como mínimo la mitad pertenece a las mujeres y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque todas las mujeres no solo de España cuidado creo que tenemos que seguir incluso pidiendo la igualdad no solo en España sino en todas las mujeres del mundo si de verdad somos demócratas la democracia por lo menos para mí creo que no debería tener fronteras bueno Santi pero una cosa este señor es el líder del tercer partido más votado de España por delante de Ciudadanos por delante de Podemos por delante de Izquierda Unida es decir este señor le han votado muchas personas que llenan Vista Alegre que llenan sus actos y que son muchísimos millones de bastante miles de personas y se respeta a Jesús mucho más fíjate lo que te digo como todos los que no están de acuerdo con lo que dice Pedro Sánchez Pablo Iglesias Albert Rivera antes bueno ya no ya se ha pasado mejor Inés Arrimada creo que lo he dicho en alguna ocasión en el programa Este programa me gustaría que hubiera estado un representante de Vox como están invitados todos los partidos Jesús pero ahora tú eres muy libre yo comprendo que yo comprendo que hoy con estas declaraciones ser mujer y de Vox y estar aquí es complicado yo por lo menos para mí sería un papel difícil de interpretar ahora bien yo quiero decir una cosa muy clara la constitución es tan tolerante y tan respetuosa que incluso respeta incluso a quien le ataca porque yo creo que para mí estas declaraciones de este partido político llegan incluso si lo analizamos claramente a ir contra el derecho a la igualdad de hombres y mujeres yo creo que Vox está ya prácticamente en unos límites que si nos lo podemos analizar desde luego yo creo que los partidos constitucionalistas y tengo por partidos constitucionalistas al partido popular a Ciudadanos también a Podemos yo creo que si los partidos constitucionalistas vemos realmente estas declaraciones insisto hace falta un órgano que fiscalizar a los propios políticos bueno yo creo que con Vox tendríamos que ser y tan responsables como con el coronavirus y me explico no podemos combatir aquello que nos negamos a conocer entonces si nosotros ponemos una barrera sanitaria intelectual y mental sobre lo que está pasando y la base de lo que dice Vox podemos ganar o podemos perder o podemos ver de momento que ya son fundamentales para sostener algunos gobiernos del banco de la derecha y que siguen en expectativa de voto y que se permiten el lujo de llenar escenarios para decir estas cosas entonces lo que hay que entender es yo oigo que se ha roto el principio de igualdad ante la ley de la presunción de inocencia y puedo decir este tío no se ha enterado de nada no se ha enterado de nada no se ha enterado de lo que es la discriminación positiva no se ha enterado de lo que están sufriendo pero escrito sobre un papel está reclamando un principio constitucional cuidado primero tenemos que conocer y segundo combatir desde el conocimiento y desde el debate claro sin miedo a debatir pero no cerrar los oídos a lo que está diciendo sino contestarle a lo que está diciendo pero con lógica desde la ley y desde la democracia Susana de los ciudadanos la ley Montero ¿qué te dice? pues esta ley que no conocemos mucho en cuanto a datos que ha sido ley express ha sido una ley totalmente express y cuando se hace una ley de este previsible calado no hay que pensar en fecha se ha pensado en el 8M y no se ha pensado en bueno pues en otra serie de cuestiones como puede ser el impacto que puede tener para la sociedad entonces ha primado y aquí lo dejo ha primado esa prisa por llegar por sacar un titular en una fecha concreta sobre el contenido de la misma Olga bueno es una ley feminista una ley para mujeres para su defensa y ha sido además redactada por expertos pernalistas es decir no solamente la señora Montero que parece que es que pues hay que atacarla precisamente por ser de ella esta ley ha sido redactada ha sido pensada ha habido muchas mujeres expertas trabajando en ella y lo mismo que pasó con la ley del aborto o con la ley de la libertad sexual o con una violencia de ejemplo la ley de violencia del género esto va a superar un cambio un cambio social y nosotras creemos que lo que precisamente eso genera miedo todos aquellos cambios sociales y tal pues parece que generan movimientos de miedo pero creemos que era hora de hacerla ya precisamente por todo lo que estaba pasando y por todo lo que las mujeres estábamos solicitando en estos momentos y que era el momento de hacerlo y es que es un borrador que todavía no está aprobado lo que pasa es que esto pasa como con el coronavirus sueltan los bulos y ahora todos corremos no se están diciendo burradas de verdad que no que es una ley muy meditada es una ley que va a dar un paso gigante en esta sociedad española y que las mujeres estamos por lo menos algunas de nosotras ya la estamos acogiendo dime tres consideraciones tres puntos importantes de ese antepoyesto pues por ejemplo yo lo que veo así a simple vista es el cambio legislativo que va a tener en el derecho en el derecho de las mujeres cuando hablamos pues se incluye una ley de trata contra fines de explotación sexual que parece que esto es algo que tenemos superado y no es cierto y si no ahí tenemos aquí en Castilla-La Mancha todos los sitios donde hay trata de mujeres la prostitución se va a prohibir la prostitución se va a prohibir los locales de prostitución se va a intentar de hecho la prostitución pero así radicalmente se va a prohibir la prostitución en España nos vamos a declarar abolicionistas de hecho Irene Montero se declara abolicionista entonces sí que otra cosa es que la dejen pero aquí en los protocolos de actuación sí es una ley abolicionista lo sentimos mucho por la gente por la gente que se dedica a esto pero sería el primer país del mundo del dicen que también es muy triste decir eso que del oficio más viejo del mundo es que yo no lo considero un oficio entonces como no lo considero un oficio por eso he dicho que me parece muy mal dicho claro la verdad que mueve mucho dinero la verdad que los prosenetas y viven viven mucho mejor que la gente que vende droga entonces tú eliminas la trata eliminas al que gana dinero y ilegalizas la prostitución en el acto de prostituirse una mujer con un cliente ¿quién es el delincuente? los dos el putero si ella se ofrece no se ofrece no, no no, no te estoy preguntando te estoy preguntando sé lo que te estoy preguntando te estoy diciendo que te estoy eliminando que te estoy eliminando todo no se ofrecen porque quieren es decir hay que ver todo lo que hay detrás no le demos la vuelta cuando te dicen no es que mejor ser puta que limpiar de escalera no, no si lo que quiero es que me aclares lo que quiero es que te comprometas te comprometas lo que significa ser abolicionista con la prostitución sí es primero hay que dar hay que tener no se les puede dejar después tampoco a las mujeres a su libre albedrío se necesita detrás porque necesitan son menores de edad las mujeres no, pero muchas de ellas tienen una deuda contraída en sus países bueno, elimina todo eso elimina eso pero que solo tienen que hacer la ley no poder sí, sí después de tener todo eso evidentemente a quien se le debe además a quien se le debería de de exigir es al putero no a la prostituta porque aquí cuando se están haciendo leyes siempre se van a por las mujeres somos a las que queremos queremos que nos estén en la rotonda si están escondidas en pisos nos importan a uno nos parece mal porque como están ahí escondidas no las vemos si están en esos sitios de lucecitas de colores tampoco nos parece mal porque no se ven entonces bueno, voy a pedir que por el horario de este programa que es por la noche y evidentemente se puede emitir pero estamos emitiendo este programa por la mañana y también por el mediodía de este miércoles si lo están ustedes viendo me gustaría que a lo mejor la palabra que estar diciendo pues fuera cliente por ejemplo es que entonces estamos diciendo que es un trabajo y yo no lo considero un trabajo cliente pero es que precisamente luego también achacáis a los medios de comunicación que un horario infantil no digamos ciertas cosas es un tema bastante dedicado pero evidentemente la pregunta es los lugares que todos conocemos como necesitar de colores necesitar de colores de la carretera ¿se van a prohibir en España? es que son los estándares de alta como están tanto alta como bisquería como pas como esos tienen licencias como discotecas incluso como bares de copas vale pero las señoritas que están en esos locales se van a prohibir todos sabemos que somos abolicionarios todos sabemos que somos abolicionarios que se paga pero no se puede la actividad no significa acabar con ella no significa acabar con ella es que a ellos no les pueden prohibir la actividad porque ellos no tienen esa actividad como en este caso se perseguiría la prostitución privada en casas privadas es que sería claro es lo que hay que hacer aquí por ejemplo en Toledo el ayuntamiento de Toledo hace dos meses creo que ha sido se ha adherido a la red contra la trata y la prostitución y ahora lo que hay que intentar es que cerrar esos locales escuchamos a más gente Pedro bueno en primer lugar yo te hiciero contigo lo que opinaba respecto a que es una ley que se ha estudiado mucho mira te veo voy a leer una noticia mientras que hablaba la he buscado en el mundo el día 3 de este mes dice los ministros tuvieron que aprobar la ley Montero sin poder leerla o sea fíjate lo estudiaba que está todo lo que viene de la pareja Montero Iglesias a mí me da muchas veces me da risa y me da pena me da pena porque al final son los ministros que tiene España y recuerdo que son pareja y se están llevando los mismos sueldos a casa cosa que ellos criticaban día sí día también eso por un lugar por una parte por otra parte yo entiendo que lo que hablaba del tema de la prostitución las cosas no se eliminan prohibiendo las cosas se eliminan educando a la gente y concienciando de lo que está bien y lo que está mal por medio de esa educación las personas que tienen necesidad de esos servicios seguramente que reduciría mucho pero claro incidiendo en la educación desde cuando desde pequeños como siempre lo que hay que valorar es cuando se hace una ley no es en prohibir las cosas lo que hay que hacer es educar y concienciar a la gente de lo que está bien y lo que está mal bueno yo soy soy mismo soy mismo entonces que haberlo de la lima por cierto es un tema quiero escuchar a susana en este aspecto cuando alguien compra algo robado está delinquiendo sabe que lo que compra es fruto de un delito cuando alguien accede a servicios sabiendo que esas personas son objeto de trata no hay educación que valga es un delito está colaborando estamos hablando de un delito tremendo para que no delinca para empezar prohibir y una vez que prohíbes hacer cumplir estamos hablando de un problema de un problema mundial que es la trata de mujeres por ejemplo que desde África engañadas incluso con chamanes y demás se las trae hasta Europa para luego como decía ella soltarlas en rotonda y cobrarles durante una monstruosidad de años pues un chantaje y luego efectivamente mujeres que son están siendo detenidos en muchos en la provincia de Toledo también en Castilla-La Mancha muchos proxenetas y personas que se dedican a este tráfico de personas mujeres hombres niños incluso hay prostitución infantil hay prostitución también de hombres y que evidentemente vienen de esa trata de mujeres de otras nacionalidades que llegan a España efectivamente las personas que entran a esos establecimientos saben que no han aparecido por arte de magia en esos lugares es decir que ahí es algo complejo ahora de ahí a que se vayan a suspender o que se vaya a prohibir la apertura de establecimientos de esta categoría cuando en ningún país del mundo ha ocurrido no sé Susana y Santi terminamos con no hay más valoraciones de aquí no vale evidentemente no estoy de acuerdo con la prostitución pero vuelvo a repetir lo mismo una ley de este calado se tiene que hacer primero teniendo en cuenta no solamente a los técnicos sino también incluso al propio colectivo de personas de personas que están involucradas y en segundo lugar si lo que realmente se tiene en cuenta es prohibir digamos que no vas a dejar o sea la actividad probablemente se mantenga solamente que el foco o la situación o el contexto va a ser otro muy distinto entonces esa ley también tendría que comportar qué hacemos después de prohibir esa actividad me parece probablemente lo más importante que la ley debiera contemplar Santibera yo creo que no podemos permitir que la mujer vaya un paso por detrás en nada lo digo sinceramente y además lo digo por todas vosotras por todas las que nos estáis viendo por todas las compañeras porque sinceramente creo que no se puede eliminar no se puede obstaculizar la mitad al menos la mitad del talento de este mundo yo espero de verdad que declaraciones tan intolerantes como llamarle más estúpidos son lóganes absurdos poner el valor de la mujer desde el silencio queden en la historia que no se vuelvan a repetir porque sinceramente creo que hay mucho por hacer creo que esta planta de la igualdad hay que seguir regándola y yo sinceramente y evidentemente soy hombre no soy mujer pero estoy con vosotras estoy con vosotras con todas me da igual el partido pero creo que la igualdad real entre hombres y mujeres es algo a lo que no podemos renunciar y que más cosas hay muy rápidamente muy rápidamente en modo de titular es que bueno nos hemos centrado en la prostitución pero aquí también se van a contemplar un cambio sobre todo contra los delitos de la libertad sexual eso de que a las mujeres se nos pueda juzgar por el largo de nuestra falda o por ir a ciertas edades o sea ciertas horas perdón por la calle el tema de los violadores el tema de la penetración sin consentimiento que parece que eso nos está erizando los pelos pues si decimos que no decimos que no es que no pues si a mí me molesta yo no tengo por qué aguantar un piropo de nadie eso está claro y menos cuando hay piropos y hay algunas veces que son una grosería totalmente yo no estoy a favor de ellos yo digo que cómo va a estar penado respeto es educación simplemente tú lo has dicho antes es decir si a los niños yo tengo un hijo yo tengo un hijo que tiene 25 años y él ha aprendido a respetar es decir no se le ocurre decir una barbaridad en su vida y mira que se ha criado con chavales de su edad pues ahí está el secreto él por ejemplo cuando está en casa no dice que ayuda él colabora porque él dice que planchar fregar o lavar es de todos él tiene una pareja y no eso va cambiando afortunadamente ha cambiado mucho es una educación que se tiene que tener desde los cero años porque cuando los niños son chiquititos que son como esponjas por lo que ven fuera es lo que se les queda 25 años tiene tu hijo exactamente igual que el mío un hombre que dice que precisamente las mujeres también acosan a los jóvenes de 25 años antes habíamos dicho que ni todos los hombres eran asesinos sino una parte los que asesinan y los que violan son violadores otra parte de mujeres que también provocan a los chavales ahora no vivir no comporta un cambio en los valores y también hay que incidir en ese cambio en los valores de la sociedad precisamente para que para que a las mujeres se nos vea como muy bien decía decía santi entonces de esta forma de verdad no se va a conseguir probablemente os vais a quedar o se va a quedar en un aspecto muy superficial y permíteme que te diga es que incluso por lo que comentas ahí me suena hasta un poco sectario o sea ideológico en el tema de la ley del aborto o la del divorcio y todos los que estaban en contra ahora están divorciados pero no se puede uno quedar no se puede uno quedar solamente en esa superficie repito la prohibición no va a comportar un cambio de valores que es totalmente necesario esto tiene su chicha y su amiga y además es una ley que quizás a lo mejor se haya explicado se haya explicado poco a la ciudadanía por eso hay confusión y muchos memes sabemos lo que se ha filtrado desde el ministerio de justicia sobre las puntualizaciones pero hay cosas es decir yo lo que veo estando de acuerdo en el fondo de muchas cosas pero a mí me preocupa mucho el método por ejemplo tú has hablado como y efectivamente crítica del manual de la buena esposa que había en el franquismo bueno a lo mejor hay que tener cuidado con pretender hacer el manual de la buena mujer o de la mujer de hoy día hay que tener mucho cuidado no se puede mezclar cosas de educación con legislación fíjate que te estoy pidiendo más dureza porque además creo que por ejemplo con los clubes de carretera se puede acabar muy fácilmente basta con decir una habitación noche y día es decir usted es un negocio hostelero y tiene un hotel usted no puede alquilar dos veces esa habitación por la noche se acaba el negocio se ha cerrado se puede combatir si se quiere el pretender legislar sentimientos o educación es muy complicado tenemos leyes contra el asesinato se asesina tenemos leyes contra el robo se roba y no solo el que tiene hambre se roba desde arriba hasta abajo y tenemos todas las leyes del mundo sobre el robo es decir la legislación es necesaria no es la solución pero a veces hay que legislar sobre lo que se puede legislar y no solo vamos a hablar de una ley y además nos queda ya el último bloque vamos a publicar rápidamente y además nos hemos quedado sin tiempo porque los temas son interesantes la verdad y hay muy buenos tertulianos y tertulianos aquí esta noche en el Braserello tenemos que hablar de un órgano que va a fiscalizar otras cosas las perras el dinero al ejecutivo de Castilla la Mancha volvería no el síndico pero si la sindicatura de cuentas con otro nombre y hay que hablar de Inés Arrimadas porque ha sido como ha dicho antes Susana un voto al feminismo incluso al colocar como presidenta después de una transición de Ciudadanos a Inés Arrimadas enseguida aquí en la recta final de Braserello vamos concluyendo una noche más del Braserello un martes más además un Braserello caliente caliente tan caliente que ha explotado un foco aquí en directo encima de Santivera parecía que se había ido la luz bueno pero todo con este magnífico equipo de Teletón del grupo Cadena Media espectacular equipo de profesionales que están aquí siempre solucionando todo en nada en pausas publicitarias tan cortas como la que hemos visto ahora mismo me quedo contigo Susana bueno y con todos los que queráis siempre analizamos la actualidad de todos los partidos Ciudadanos el partido naranja tiene una nueva presidenta ya no es el partido de Albert Rivera la desaparición de la escena política del ex líder de Ciudadanos ponía en marcha a esa mujer que vemos ahí la maquinaria para elegir a su nueva cara el nuevo rumbo y la nueva política y ha sido precisamente una mujer Inés Arrimadas la elegida por el 76 casi el 77% de los afiliados en un proceso de primarias que ha colocado este fin de semana esta política tan destacada como presidenta de Ciudadanos el otro candidato Francisco Igea logró el 22% de los sufragios y la que es portavoz hoy del grupo parlamentario en las cortes pues que ha dirigido la gestora en esta pasada época de transición contará con algunas caras conocidas con dos mujeres también de la región Carmen Picazo y Ángeles Rosado que estarán en el Comité Nacional y con un dato más con esta elección de Arrimadas la militancia de Ciudadanos ha dado por buena la propuesta de cerrar coaliciones electorales con el Partido Popular para las elecciones vascas y catalanas de este año posibilidad que también podría abrirse porque no quien sabe en otras regiones es muy buena la sintonía en estos momentos Susana Hernández del Mazo de la líder tu nueva presidenta arrimadas con Pablo Casado pero lo has dicho es la presidenta de un partido al igual que el Partido Socialista tiene una presidenta a nivel regional es la presidenta del partido aparte que bueno ha tenido un apoyo creo que mayoritario 76,91% ¿y ahora qué? Susana ¿y ahora qué? ¿a partir de ahora qué empieza en Ciudadanos? ¿y ahora qué? bueno pues ahora lo que sigue es un sigue ese proceso sigue ese proceso interno porque bueno aunque a algunos no les gusta demasiado parece que no les gusta demasiado verlo nosotros sí tenemos estamos haciendo autocrítica a raíz además de los últimos resultados electorales generales bueno hay figuras también que han salido de Ciudadanos mucho antes con Albert Rivera y hay algunas figuras que han salido hay otras que que continúan en la ejecutiva nacional que se mantienen a la gestora y luego hay otras Carmen Picazo portavoz Carmen Picazo María Ángeles Rosado por ejemplo pero otros han salido Orlena de Miguel el caso de Orlena de Miguel que precisamente votó a Francisco Igea era partida de la otra opción Orlena Miguel efectivamente Orlena de Miguel ¿va a haber cambios en Castilla-La Mancha Susana? bueno pues está todo el proceso abierto como digo está todo el proceso abierto en un primer momento pues tendrá que configurarse esa ejecutiva nacional y ya iremos viendo pues de forma autonómica provincial etcétera etcétera los distintos cargos orgánicos he dicho Pedro que tu partido está muy arrimado o arrimadas o arrimadas también está en una sintonía agradable con Pablo Casado Pepe y Ciudadanos van en coalición en las próximas elecciones catalanas y vascas y he preguntado he dicho valorado digo bueno pues podría ocurrir en otras regiones ¿no? bueno se abre una posibilidad evidentemente la posibilidad está ahí yo en primer lugar doy enhorabuena a Inés Arrimadas creo que es una una buena política una política que tiene muy buena imagen que se la ve que es inteligente y además que está sabiendo entender la posición que tiene el Partido Popular esa posición en la que estamos intentando sumar y como se suma pues uniendo los dos proyectos y bueno pues sacando las cosas que tenemos en común que son más que las que nos diferencian ciudadanos y PSOE lo que tienen que hacer ciudadanos es darse cuenta que la sintonía positiva por barrios o por regiones eso es lo malo eso es lo malo que tiene ciudadanos bajo mi punto de vista es decir tiene que darse cuenta que a quien se tiene que arrimar es al Partido Popular en Andalucía lo ha hecho evidentemente perdón por alusiones pero vamos a ver se está hablando de ese acercamiento de ese acercamiento en Cataluña y en el País Vasco precisamente porque el contexto que hay ya le conocemos todos y lo que hace falta es esa unión de constitucionalistas lo cual no significa o sea esto es una cosa circunstancial y puntual no significa que ciudadanos se tenga que arrimar y ahí se me ha permitido al Partido Popular Ciudadanos tiene es entidad propia entidad propia como centro liberal reformista yo no he dicho lo contrario pero estarás en la misma opinión que yo de que juntos sumamos más que separarnos pero estamos hablando de dos territorios muy concretos si podría ser un matrimonio ya que hablamos de otro apellido casado Olga es que nos viene de perla los apellidos los chistes son fáciles sobre muy breve los tres nosotros solemos ser muy respetuosas con los procesos internos de cada partido nos parece bien que se haga que se haga así ahora empieza Podemos también bueno sí pero como decía la compañera Ciudadanos tiene entidad propia y hace lo que le da la gana de hecho aquí en Castilla-La Mancha ha hecho pactos con Paje y no ha pasado nada que cada uno como antes lo hizo Podemos también por eso que como ha dicho ella en ti tienen entidad propia esperemos dejemos la que ha salido el día 8 de marzo dejemos que nombre la ejecutiva y que haga política y luego ya veremos si les criticamos o no Santi Sin duda creo que es un punto de inflexión y una oportunidad para Ciudadanos en este caso creo sinceramente que Ciudadanos tiene su espacio propio como decía la compañera Susana un espacio de centro un espacio moderado y que no tiene que competir sinceramente ni con Vox ni tampoco con el Partido Popular creo sinceramente que se puede hacer política con Ciudadanos de hecho reconozco en parte hasta que yo como alcalde tengo una muy buena relación en este caso con Ciudadanos en mi localidad y lo que ha posibilitado es pues un cambio tranquilo pero necesario entre dos formaciones progresistas moderadas que han hecho que nos podamos entender sin ningún problema La vida es un pacto Semprun Yo creo que Ciudadanos el futuro se va a dirimir en tres procesos electorales próximos que es Galicia País Vasco y Cataluña y además en Cataluña donde se da una paradoja Ciudadanos ha conseguido ser el partido más votado y a la vez ser irrelevante que es muy difícil ser el más votado y ser irrelevante y eso le puede pasar mucha factura en Cataluña pero yo creo que hay que esperar a ver cómo se desarrollan estos comicios para saber cuál es el futuro de Ciudadanos Bueno pues vamos a dejar un tema en el tintero porque el Braserillo lo abordará la próxima semana que es la creación de un órgano fiscalizador ¿no es así Santi? que el gobierno de Castilla y la Mancha quiere poner en marcha la Consejería de Administración Control Externo que se dice Bueno esto es controlar las cuentas Pedro es que no tenemos tiempo ya nos están diciendo que nos tenemos que ir es controlar las cuentas del Ejecutivo y sobre todo esos dineros que dependen de nosotros los ciudadanos de Castilla y la Mancha y que quiere poner en marcha ahora el gobierno de Emiliano García Pagé pues hasta aquí señores este tiempo de opinión de análisis agradezco mucho a Olga Ábalos y ha sido un rato muy agradable estar aquí contigo también y con todos muchísimas gracias por estar con nosotros representando a Unidas Podemos concejala del Ayuntamiento de Toledo al igual que Susana Hernández del Mazo concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Talaverde la Reina un placer y muchas gracias un placer también nuestro Pedro Concosto muchas gracias un placer por haber estado con nosotros soltame la mano que luego si no se me queda cojo el tema Santi alcalde de Fuensalida a luchar por tu pueblo al igual que por Santa Olalla dos buenos alcaldes el Kennedy de la política y Santi que es un hombre que por ahormar por el tema de la horma de los zapatos quiere ahormar un gran gobierno para que Fuensalida tire para adelante que es lo importante sí señor muchísimas gracias un placer estar siempre aquí en esta casa la que siento como propia si me lo permitís claro que sí siempre un compañero feliz semana pues hasta aquí este tiempo de opinión de análisis y de actualidad que pasa a cada día y por ahora por las medidas de contención contra el coronavirus del que hemos hablado hoy ustedes como todos los que estamos en este plató de televisión pues podemos y debemos también prevenir con todas esas normas que las autoridades sanitarias y los medios de comunicación estamos diariamente lanzando como medidas de prevención y seguridad cosas muy sencillas lavarse las manos agua y jabón el estornudar pues simplemente tapense la nariz la boca eviten también incluso las aglomeraciones y en caso de síntomas el gobierno de Castilla-La Mancha la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha les ofrece un portal castillalamancha.es donde tienen toda la información diaria y también un número de teléfono gratuito el 900-122-112 repito ese número es totalmente gratuito es el 900-122-112 un teléfono para aclarar cualquier duda sobre esta patología nosotros seguiremos informando y en siete días volvemos con las opiniones con las reflexiones y con toda la actualidad aquí en el Braserillo hasta entonces que sean felices buenas noches